Yo vine a aprender, yo vine a aprender la discoteca, teca, 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 teca. Yo vine a aprender, yo vine a aprender la discoteca, pa' que tú lo bailes, traigo la receta. Yo vine a aprender, yo vine a aprender la discoteca, mi sol en el ojo y pa' que doy la prenda. Yo vine a aprender, yo vine a aprender la discoteca, pa' que tú lo bailes, traigo la receta. Yo vine a aprender, yo vine a aprender la discoteca, teca, 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 teca. Y mucho gusto en Lenny Lobby, represento a Venezuela, tengo flores malentosos como en la vieja escuela. También soy cantante, pero de primera, canto lo que quiera, rapeo lo que quiera. Y un empresario me volvino por cantar a capela, primero hice dinero, pago mi carrera. Me faqué duro y nadie me ayudó, pero pa'lante, y ahora me miran vivir mi vida de gante. Carro, ya te prenda y toda la manga tengo, un flow impresionante, rompiendo calle vengo. No importa, ahora me juzgo, cambró y se me dio arrogante, ya no hay quien me detenga, yo voy pa'lante, pa'lante. Siempre elegante, como el elefante, ya tengo cadena, por dañamate. Donde pongan mis pies, mis manos crecen y prosperan, yo sé que Dios va conmigo a cualquiera de mi carrera. Y aunque usted no tenga nada, yo ahora tengo prenda de oro. Agradezco a mi Dios que me ha ayudado en todo. Y ahora voy pa'lante, como el elefante, me visto elegante, como un flamaleante. Y ahora voy pa'lante, como el elefante, me visto elegante, como un flamaleante. Yo vine a prender, yo vine a prender la discoteca, pa' que tú lo bailes, traigo la receta. Yo vine a prender, yo vine a prender en la discoteca Mi son de mi novia, pa' que do' la prenda Yo vine a prender, yo vine a prender en la discoteca Pa' que tú lo bailes, traigo la receta Yo vine a prender, yo vine a prender en la discoteca Teca, 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 teca Ahora pa' las mujeres, tíreme una bulla Tiro la cabulla, pa' mí no hay quien huya Si tú le das pa' bajo, me tiro, me bajo Me beso en un punk, se prende el relajo En esta fiesta se van a cavar todas las botellas Pa' todas las doncellas tengo champán, cinco estrellas Con mi flot de calle vengo pagándole a ella Esto es pa' las mujeres, pa' las niñas bellas Si le das pa' bajo, contigo me fajo Se prende el relajo, perreando hasta abajo Lo vamos rozando, mientras voy cantando Rapiendo, matando, voy improvisando Porque aquí es que donde yo mando Si se tira a calle, yo lo voy matando Y un ramo de flores yo le voy mandando Yo sabía que ustedes que iban celebrando Mientras no estaba cantando Yo lo siento por aquellos que me están odiando Porque el de niñe es el que la está matando Y ahora voy para adelante Como el elefante Me visto elegante Como un flomaleante Y ahora voy pa'lante como el elefante Me visto elegante como un flamaleante Yo vine a prender, yo vine a prender la discoteca Pa' que tú lo bailes, traigo la receta Yo vine a prender, yo vine a prender la discoteca Mis ordenes no win, pa' que do' la prenda Yo vine a prender, yo vine a prender la discoteca Pa' que tú lo bailes, traigo la receta Yo vine a prender, yo vine a prender la discoteca Mis ordenes no win, pa' que do' la prenda Yo sé que no estamos esperando una como esta Flow de calle papi From Venezuela Desde la Ipro Lady Lowey Mi mezcla fantástico Menes Lowey Records Real time flow Como estamos, excelente día señores Vienen todos con actitud, con emoción De lunes, las pilas recargadas Después del fin de semana De la borrachera de todos los de aquí Porque miren la cara de crudos que traen todos Yo no, porque yo no tomé ni un día Ningún día de la semana Oye, muy buenos días, bien Pues fíjate que muy contentos Yo soy desveladita Bueno, me desvelé el viernes Por fin fuimos a ver y cantar a Fede Eso vi que estaban todos Así es Yo no pude ir Fede, mi hermano Y es que Fede, yo no pude ir Fede Porque la verdad tuve trabajo Y tuve microteatro Y tengo muchas cosas Fede Pero prometo ir Sí, la verdad, fíjate que canta muy bonito La verdad es que sí, vuelvo a decirlo Me siento muy orgullosa de tener a este compañero Bueno, también contigo de habernos invitado Y darnos la oportunidad de hacer esta mancuerna Armando Y bueno, ahí estuvimos bailando, cantando Eduardo Ávila Dulce María Valdez Fue Ale Flores Fue Maester Roxy Nos la pasamos muy a gusto Fíjate Según yo iba por una Dije voy a ir un par de horas Y ya porque yo no soy mucho La verdad De desvelarme porque el otro La tenía festival de mi hija de ballet Entonces Pero y Fede Otra Y otra Espérate Y luego me dice Pero ahora Y otra botella Y otra botella Y otra botella Y otra tanda Y me dice Ya me iba y me dijo No, espérate Te vas a la mejor Que es la última Que es el cierre Y sí, la verdad Pues ya me quedé Salí de ahí como al cuarto Para las cuatro Y este Y a gusto Fíjate muy a gusto La música está padrísima Él canta padrísimo Es un buen concepto El lugar, la verdad Y Fede tiene mucho talento Y prometo, prometo Hermano Irte a ver en Así es Así es Oye Y algo que fíjate Que tengo que comentar Que me gustó Es que yo ya me iba a la noche Y me dice Mi hija la grande Oye, ¿y si te acompaño? Y yo la ve Y dice Pues ahora, anda La acompáñame No la dejaron entrar Porque es menor de edad Lo cual Claro, se agarré Y dije Ay, volví a dejarla a mi casa La tuve que ir a volver a dejar Y la verdad Me dio gusto Porque al final Menores de edad No deben de estar En lugares donde Sobre todo hay alcohol Pues gente grande Etcétera Por eso hay 15 años Y por eso hay fiestas privadas Que se hacen en casitas Y todo Y me parece perfecto Entonces salí La tuve que ir a volver a dejar Y luego volver a regresar Pero bueno Y al final Qué bueno que están haciendo Porque hacen operativos No, y eso está padre Como bien dices Este Los menores de edad Si no es bajo Bueno, en este caso Iba bajo supervisión tuya ¿No? Pero bueno Está bien que Que se haga este tipo de operativos Y se haga este tipo de cosas En los centros Y todavía le dije Soy su mamá O sea, yo me hago responsable de ella Te dijeron No, se parece su hermana menor Ah, claro, me dijeron No, es que parece Usted puede ser hermana menor Usted no me quiere cabulear Es más, usted tampoco puede entrar Porque se ve muy chica Es que no llevaba tacones Es que no llevaba tacones Me dice usted Bueno, es que usted se ve como de treinta Usted sí puede pasar Y este Pero bueno, muy padre Y bueno, ya esta mañana Tenemos un programa muy atractivo Oye, muchísimas cosas El día de hoy Les vamos a platicar Acerca de todo lo que ocurrió En el poder de la música Que el viernes fue la grabación Con Fito Paez Cuéntame, fuiste Yo soy el poder de la No, pues yo estuve desde el inicio de esto Este Con Horton Con Yair Ortiz Y con todos los músicos Con Milo Escalante Este Ian también Andaba por ahí Jesús Bueno, todos los que Oiga, ¿por qué no lo recordaron? Les digo algo Moría de ganas de ir ¿Cuándo fue eso? El fútbol Fue el viernes Caray Moría de ganas de ir Nos seguimos de largo Hasta como a las no sé cuántas De la madrugada El sábado Y ayer también Con razón llegó Y le digo a A este A Eduardo Ávila Que se presentó Todas las mañanas Guapísimo Le dijo Oye, ¿me puedes ponerte Tanto polvo Y aquí ojeritas? Y claro Si vienes todo Traqueteado Sí, pues me aconsejó Porque fue fin de temporada De microteatro Entonces terminamos Como a las tres y media De la mañana Gracias Entonces pues sí Y me levanto a las cinco y media Entonces pues no dormimos Que a dos horas Pero bueno, aquí estamos Y bueno, se preguntarán Que dónde anda Fede Y yo les voy a platicar Fede anda muy activo Promocionando este Su video musical Este Se fue Se fue Se fue a tallar el golpecita Que le dieron los luchadores Bueno, anda este Promocionando su video musical En diferentes este Medios de comunicación Y bueno, ya Al ratito llegará él Entonces yo Le dije No te preocupes Fede Yo te cubro Entonces ya estamos aquí Y bueno, de gustoso De estar con Norma Y con toda la gente Que nos está viendo Gracias, gracias Armando Así es Fede está promocionando Bésame Que déjenme decirles Que a tan solo tres días De haber Habérselo lanzado por YouTube Tuvo veintidós mil Reproducciones Ayer en la noche que entré O antier En la noche que entré Ya llevaba kilo ¿Cómo le llaman? O sea Que ya así Guau Como kilos Ah, veintidós K Veintidós mil Reproducciones Ah, no, no Pero de esa otra Tenía otra palabra O sea, como que de más peso Ustedes deben de saber de eso No, no, no Ya está medio recorrido el chamaco Pero no es para tanto No es para los kilómetros Este Y la verdad Nos da mucho gusto Entonces bueno Tiene que aprovechar su momento El video La promoción Y todo Y bueno Pero en un ratito más Estará con nosotros Oye, ¿y también viene la dinastía? Este, no, no viene ¿Cómo? Ya no Tuvieron este Trabajo Vienen en carretera Y este Me mandaron un mensaje ahorita Que no llegan Entonces pues Pues bueno Pero mira, pero mira Armando Mejor Porque si tuvieron trabajo Y que no se arriesgue en su vida Como acabó de pasar Lo que estábamos platicando ¿No? Que es preferible venirse en la mañana Este Y pues bueno Que tú nos comentabas Que cuando a ti te contratan Por ejemplo A cantar Sí, es preferible Regresarnos al otro día ¿No? Inviertes un poquito ¿No? Sí O sea, hotel Es el chiste ¿No? Es no arriesgar la vida Y pues estar todos Juntos, reunidos Y felices Así es ¿Te parece si empezamos con las efemérides? Órale Oye Que estuvieron a cargo Bueno Efectivamente Priscila Valencia Es quien las dice Pero estuvieron a cargo De mi estimadísimo amigo Mi sangre Mi hermano Miguel Miguel ¿Qué Miguel? Miguel, Miguel El switcher Ay, Miguel Él es el que me pone el fuego Y el que me pone todo eso ¿Verdad? No, no Ese es a Ron Y el que te pone el fuego Y todo Pero Miguel Es el que está haciéndose el cargo De las efemérides Y vamos a ver ¿Te parece si vamos? Ay, órale Va que va Un día como hoy Pero hace muchos años Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos? Es un gusto saludarlos Hoy 18 de diciembre Y a continuación Les presentaré Los acontecimientos Más importantes Que sucedieron Un día como hoy Un día como hoy Pero de 1892 Se estrenó Uno de los ballets Más conocidos En el mundo El Cascanueces Hoy 18 de diciembre La Asamblea General De las Naciones Unidas Proclama como El Día Internacional Del Migrante Con el propósito De respetar los derechos humanos Y las libertades fundamentales De todos los migrantes Bueno amigos Los espero el día de mañana Con más efemérides Estaba buscando el link Para Estaba buscando el link Para compartir Aquí está Exactamente Compartan, compartan señores Y bueno Oye ¿Te parece si iniciamos Con este Caballero Este señor Esta persona Que hasta hace unos días Chequense esto Hasta hace unos días Yo Pensaba Que era callado Dímido E inocente Y con la Con la mirada triste Y con la mirada triste Pero ahora ya sé Que no era mirada triste Señores No, no era mirada triste Era una mirada cochambrosa Era una mirada Que estaba pensando En ciertas personas A los cuales Vamos a invitarlo Vamos a invitarlo Miguel Peña Con la nueva canción Con la nueva canción Pero Pero esa canción No la hace bailar Es lo mismo A ver A ver ¿Cómo se mueve? Mueve la cadera No estoy nada tieso Señores Hay que dar lo mejor Porque le pidió La pruebita La pruebita La mesera La pruebita La mesera ¿Cómo es? A ver ¿Qué dice la canción? Ya porque nos cobran derechos Ahorita que nos pongan Un pedacito más Claro, claro Gracias Siéntate, siéntate Oye ¿Estás en tu casa? ¿En tu foro? No ¿Qué hiciste el fin de semana? El fin de semana me la pasé viendo NFL ¿En serio? Tranquilo Yo creo que estás mintiendo Pues yo El domingo ya es sagrado para mí Porque de la tele yo no me despego Hay NFL Ajá Bueno, yo más adelante Después de que el señor De sus deportes Les tenemos una información ¿Verdad, Norma? ¿Dónde yo? Que fuentes fidedignas Así Nos mandaron Fidedignas nos mandaron Ay, Miguel Se está sudando frío, mira Todo tranquilo El que nada debe, nada teme Ah, pues si debes Porque ahí Me hablaban los de Coppel Ah, los de Coppel Oye, Miguel Fíjate que ayer fue lo de la NFL Estaba en un restaurante Y me encantó Porque una señora estaba así Mira, córrele, córrele, córrele O sea, así la señora Estaba emocionadísima, ¿no? Y este ¿Cómo fue que nos... Bueno, ayer se llevó a cabo La jornada número quince De la NFL Faltan dos para el final Se llevaron partidos Muy emocionantes Cardíacos prácticamente Entre los acereos de Pittsburgh Y los patriotas de Nueva Inglaterra Entre los cuales se definió Prácticamente en el último minuto Con una intercepción increíble Hacia los acereros Y los patriotas se llevan el triunfo Y con ello alcanzan la cima De la AFC Con lo cual hasta el momento El Super Bowl El camino al Super Bowl Tendría que pasar por Foxborough Y es así como los Vigentes campeones del NFL Todavía siguen reinando Dentro de esta liga ¿Qué tal, eh? Pero la nota más importante Del fin de semana Fue el triunfo El coronamiento Del Real Madrid En el Mundial de Clubes Un equipo gris Sin lucir mucho Sus figuras Sin embargo Se coronó Campeón Ganó uno por cero Al gremio de Porto Alegre Con una notación De Cristiano Ronaldo En la segunda parte Y con ello obtiene El bicampeonato De esta edición Ya que la anterior edición También participó Y le ganó Al River Plate En la final Y es así como El Real Madrid Obtiene el bicampeonato Y en el año Obtuvo cinco Títulos Y que comentaste Justo el viernes Que ese podría ser El pronóstico Ese era El pronóstico Era muy viable Aunque el Real Madrid Andó atravesando Por un bache Este Supo afrontarlo Y es así como Logró obtener Su bicampeonato Que no es nada despreciable Porque es un mundial Pero de clubes No es de selecciones De clubes ¿Qué tal? Oye Y en tercer lugar El Pachuca En tercer lugar Quedó el Pachuca Bueno Norma Reina Viene tan informada Que la verdad Hasta me siento mal Es que ayer Pues ayer ya Que aquí con Con Miguel Tú me tengo que poner A estudiar Porque es tan sabio Que dije Tengo que aprender De fútbol En tercer lugar Lo ocupó El Pachuca Ganó sorpresivamente Cuatro por uno Al Jazeera Para mí era Favorito un poco Al Jazeera ¿Por qué? Porque le vendió cara La derrota al Real Madrid En las semifinales El Al Jazeera Al medio tiempo Iba ganando Uno por cero Al cuadro más poderoso Del mundo Como es el Real Madrid Posteriormente Tuvo una jugada Que no supieron concretar Un dos por cero Que iba a ser un contragolpe Sin embargo Le marcaron Fuera de lugar Posteriormente El Real Madrid Supo remontar Y con goles De Karim Benzema Y Cristiano Ronaldo Avanzaron a la final En la final Ya se sabe lo que pasó Derrotó al Gremio De Porto Alegre Y el Pachuca Se coronó Con el tercer lugar Alcanza otros equipos Mexicanos Como es el Necaxa En el dos mil Y el Monterrey En el dos mil trece Que ya llegaron A esta instancia Y es el logro máximo Que ha conseguido Un equipo mexicano Verdad Oye Miguel ¿Y consideras Que podría ser De los mejores equipos Ahorita? El Pachuca No tanto Se le fueron muchas figuras Se le fue el Chucky Lozano A Holanda A Kizuki Ajonda El que su reemplazo No rindió Lo que se esperaba Hay jugadores Que están perdiendo Un poco el toque Como los delanteros Franco Jara Y Jonathan Urreta Vizcaya Sin embargo Hay jóvenes promesas Que están funcionando bien Como es el portero Alfonso Blanco Y el mediocampista Víctor Guzmán Quien marcó goles Igual marcó un gol Un joven Un Roberto de la Rosa De diecisiete años Que acaba de jugar El Mundial Sub-diecisiete Con México Marcó el tres por uno Para que a la postre Dara tranquilidad Al equipo mexicano Oye Que es lo que estábamos Diciendo el otro día Que tampoco A lo mejor hay que traer Jugadores profesionales Tan caros O extranjeros Profesionales Cuando hay nuevos talentos Y jóvenes Que están jugando muy bien Te acuerdas que lo comentamos En algún momento Sí Pachuca es el número uno En canteranos Los debut a temprana edad Ahorita le dieron oportunidad A toda la plantilla A los veintitrés jugadores Que fueron a Emiratos Árabes Jugaron Por lo menos un minuto Tuvieron participación En la cancha Este joven Participó Tuvo la fortuna De anotar un gol Y es así como se estrena En el máximo circuito Porque no había debutado A sus escasos diecisiete años Ya tienen su cuenta Un torneo internacional Oye que bien Y ojalá Y en México Pues lo supan apreciar ¿No? Porque muchas veces Lo que ocurre Es que se van del país Porque no son apreciados aquí Y se van hacia otros lugares O porque a lo mejor No tengan la visión Y obviamente El sueldo El sueldo Pero Pachuca Es considerada La mejor cantera Actualmente en México Ya hizo pruebas Rodolfo Pizarro Se consagró en Chivas El Chucky Lozano La está rompiendo en Holanda Víctor Guzmán Próximamente Podría abandonar el barco Y así es como vienen jóvenes Como Roberto de la Rosa Y entre otros más Que podrían despegar Y convertirse en figuras Y a sus escasos Que veintitrés Veinticuatro años Dar el salto Al otro charco A Europa ¿Qué tal? Oye, ¿qué más nos traes Miguel? En información un poco triste Se retira uno de los grandes Una de las grandes leyendas del fútbol Como lo es Kaká Ricardo Echzenso Dos Santos Se retira a sus treinta y cinco años Ganador de Balón de Oro Del Mundial Champions League Liga Española Liga Italiana Entre otros De su palmarés Muy recorrido Este jugador Y es así como se nos retira Otra figura Del fútbol Del balompié Se retira a sus treinta y cinco años En el Orlando City Pasó por el Milan Real Madrid Entre otros equipos de Brasil Fue campeón en el dos mil dos Con la verde amarela Y entre su amplio almarez Es el único jugador Que le ha ganado un balón de oro A Cristiano Ronaldo Y a Messi Dale, ¿qué tal? En aquel lejano dos mil siete Cuando ganó la Champions Con el Milan Derrotó en la contienda El mejor jugador del torneo A Lionel Messi Y a Cristiano Ronaldo Hay que recordar Que estos dos mencionados Eran muy jóvenes Todavía no despegaban Su carrera Posteriormente en el dos mil ocho Hasta la fecha Cristiano Ronaldo Y Lionel Messi Se han repartido Los diez años Que ha habido Esta entrega Del balón de oro Oye, fíjate Eso es muy interesante Saber ¿Cuál es la edad En la que un futbolista Debe retirarse dignamente? Porque hay futbolistas Bueno, que han seguido jugando Como el conejo Portero, ¿no? Portero, cuarenta y cuatro años Pero que han seguido jugando muy bien, ¿no? Sí Pero hay otros que Pues a cierta edad Ya como que no rinden tanto ¿Cuál es la edad Ideal? Entre un jugador Que no sea portero De la edad Más o menos Treinta y cinco años Treinta y cuatro años Si llevas una buena calidad de vida Treinta y ocho Treinta y siete años En los porteros Se han dado casos Hasta los cuarenta y cinco años Porque el portero No es una posición Que te exige Alto rendimiento Es más De reflejos Y los reflejos Nunca se pierden En contrario Un jugador Las lesiones Otras circunstancias Que puedan pasar Los treinta y cinco años Ya es cuando Ya van viendo Los casos de su carrera Oye Cuauhtémoc Blanco Creo que se retiró A los treinta y seis ¿No? No Cuauhtémoc Blanco Sí duró como hasta Los treinta y nueve años Yo me acuerdo que Era de los más veteranos Sí los más veteranos De los más grandes Sí porque todavía dio Su gira de despedida En Puebla Y se decía por ahí Que podría retirarse En el América Sin embargo Por algunos problemas De extracancha No se dio este retiro Y se despidió Con el Puebla ¿Qué más nos traes Miguel? Otra noticia Es que en la NBA Sigue sudando Sigue sudando No quiero terminar Las notas ¿Qué más traes Miguel? En la NBA Se retira El número histórico De un basquetbolista Como lo es Kobe Bryant Es el primer jugador Y la única ocasión Que se ha retirado Dos números De este basquetbolista Al comienzo de su carrera Utilizó el número ocho Después la segunda parte De su carrera Utilizó el número veinticuatro Y por lo tanto En esta escuadra angelina Se retiran Los dos números De este gran basquetbolista Que es considerado Uno de los mejores De la historia De los Lakers de Los Ángeles Lakers de Los Ángeles Kobe Bryant Es estadounidense Tiene un año de retirado Es el primer caso De un jugador Que se retiran Los dos números Que no está ingresado Al salón de la fama Y hay que recordar Que para que estés ingresado Al salón de la fama Tienes que tener cinco años De retiro Y Kobe Bryant Los cumpliría hasta el dos mil veintiuno Y es así como se retiran Los números El día de hoy Va a haber una ceremonia En el estadio De los Lakers Cuando reciban Al vigente campeón De la NBA Como son los Warriors De Golden State Y ahí es donde El gran Kobe Bryant Podría poner fin A su carrera Con los Lakers Porque ya se retiró El año pasado Sin embargo Este año Se retirarían sus números Para que ningún otro jugador Los pueda aportar Y así llega El ocaso Siempre me sorprendes Miguel Siempre con la mejor información Es que es cierto Que es muy buena memoria Yo apuradamente Me prendo las canciones No Kobe Bryant fue Considerado Uno de los mejores jugadores Al inicio del siglo Porque del dos mil Al dos mil cinco Ganó cuatro títulos Con los Lakers Con la dupla Incansable Con el Shaquille O'Neal Derek Fisher Entre otros Ganaron títulos Que para posicionarse Como la segunda escuadra Con más títulos Dieciséis La del número uno Es Boston Pero los Lakers De Los Ángeles Son los El equipo más conocido En la NBA Siempre los Lakers Los Ángeles Son muy conocidos Dentro de este ámbito ¿Qué tal? Oye así voy a decir Yo dentro de unos años Cuando te vean Las grandes ligas Así del Este conduciendo Voy a decir Este Este muchacho A los diecisiete años Cuando era tímido Callado Estuvo aquí Estuve aquí Dándome Estuvo aquí Y espero que no se te olvide Porque de verdad Sí te auguro Qué bárbaro Qué memoria Me sorprendes De verdad Desde pequeño Empecé a estudiarlo Y lo que bien se aprende Jamás se olvida Eso es todo Todo ¿Qué más nos traes? Pues el día de hoy Ha sido todo Oye pues yo te traigo Una primicia A ver Queremos verla Porque a lo mejor No la sabes tú A ver Los tiburones rojos Se trajeron A un chico Que es mi sobrino Sí Sí de verdad Se llama Juan Pablo Valtierra Mejor conocido como El Torito Valtierra Y lo Este Se los trajeron Va a ingresar A las inferiores No Al primer equipo Viene el primer equipo Tiene diecisiete años La verdad es un excelente jugador Si no me equivoco Estaba jugando en el Necaxa En alguno de esos claves Que no No tengo tan buena memoria Como tú Pero bueno Le damos la más cordial Bienvenida Al Torito Valtierra Me da muchísimo gusto Y mucho orgullo Que este Que Juan Pablo Este al fin esté Pues porque es joven Y bueno Se viene a la primera división De los tiburones rojos Y esperemos que De un buen resultado Porque esto va a empezar A dar apertura A muchos jugadores jóvenes Y en vez de estar Trayendo extranjeros Vamos a darles mejor El trabajo a los mexicanos Ahorita que mencionas De los tiburones rojos Fíjate que el fin de semana Sucedió una noticia Donde trece jugadoras femeniles Las dieron de baja O las intercambiaron Porque los tiburones rojos En la primera liga femenil No ganaron ni un solo punto En ocho o nueve partidos Que disputaron Cero puntos obtenidos Y se llevaron una cantidad De goleadas De nueve goles Diez goles Era un equipo muy Muy mal armado Que se armó Prácticamente A inicios de la liga Y así como intercambiaron A las jugadoras Y se espera Que ese torneo Les vaya mejor Porque si el primer equipo Desciende Automáticamente Las femeniles desaparecen Porque el equipo que asciende Va a tener su liga Su equipo femenil Ya me habías dicho Pero no tengo tan buena memoria Como tú ¿Cuándo es el primer partido De los tiburones? Aquí en El Pirata Es el catorce De enero Sí, el catorce de enero Es el primer partido Previamente va a ir a visitar A Al Necaxa Visita Necaxa Oye, pues ya Y luego me platicas Si ves a A Juan Pablo Claro que sí Estaremos al pendiente Ay, te dio la bienvenida Tu tía Oye, pues si es tu sobrino Aprovechémoslo Y tráelo Sí, ¿por qué no? Para entrevista acá En el estudio Aprovechemos el Oye, déjame decirle Claro que sí Voy a hablar con él Oye, y este Y bueno, pues nosotros Tenemos una noticia Sí A ver, cuénteme A ver Es que fíjate que Bueno, a ver, tú empiezas Empiezo, mira La verdad me siento triste Porque, digo Le dimos la Decepcionado Le dimos la confianza Porque era alguien Voto de confianza Claro Era alguien que era tímido Era inocente Era una persona Que transmitía buena vibra Que decíamos No, él se porta muy bien, señores Meto las manos al fuego Por él Tuve que retirar Así Así Sí, porque fíjate que te captaron Sí, ¿en dónde? Llegando Acompañado Y acompañado Acompañado Pero aparte Iba como tu ¿Cómo le dicen cuando? Como tu chaperón O como tu proxeneta No sé Este Llegando a ver Una de las dos cosas Al parecer Se dice Se dice A la mesera A la mesera Así Aquí están las fotografías Aquí están las fotos Comprometedoras Ahí van Ahí van Con mi chaperón Los cacharon Los cacharon en la movida Se cacharon con mi chaperón Este equipo y unidad de la empresa para ir a ver a la mesera Así es No, normita Ya después yo quise investigar El lugar a donde fuiste Que no era el cincuenta y ocho Era el sesenta y nueve De ahí de junto Ya me perdí A ver ¿De qué se trata? Entonces entro con la chica y le dije Oye, aquí viene un compañero Dice No, es que este Ah, sí, es una de las Pero no, son primas Digo, aquí también miente Pues tenemos la entrevista con la mesera Por favor A ver, vayamos A ver, la mesera Vayamos Chequese la cara Ya que no la conocí Quiero conocerla en persona A ver quién es, ¿no? No, no es una broma Es que este Iba a ¿Cómo se llama? A saludar Oye, ¿no tenemos lo de los viejitos? ¿Cuáles de todos? Ah, ¿no me pasaron nada? Ay, ya se los pasé a Araceli Yo creo que se nos pasó A ver si al ratito las pasamos Este Fui a Ven que el viernes nos fuimos al Al asilo Cogra Y por cierto le mando un saludo a Javier A Juan José Sierra, perdón Presidente de la Copa Armex Que me donó pañales Y la verdad leche Y muchas cosas La verdad es que le agradezco infinitamente Y me llevo y me las encuentro ¿Qué onda? ¿Qué hacen aquí? ¿No? Es que venimos a A entrevistar Ay, pues ayúdenme a subir unas cosas a la camionera En lo que estábamos esperando Y la entrevista Ah, me agarré y me Y en inmediato saqué mi teléfono Este tránsito me dije Le voy a dar la broma Sí, sí, no, 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 no Cuidado, eh A donde te metas porque por ahí andará Sí, ya me tengo que cuidar Bien con quien ando Porque si no luego aquí voy a salir Así es Y más adelante les voy a comentar Qué fue lo que pasó el viernes Con la gente de Cogra Porque déjame decirte Armando Que gracias a nuestras redes sociales Gracias al programa de Araceli Que Araceli pues dirige Al final es nuestra directora general Este Llegó hasta un cantante Con una guitarra Me dijo Yo vi en Facebook Yo los vi a ustedes Los vi Y vine a cantarles Otras señoras llevaron piñatas Yo cuando llegué Y le dije a A Tere Oye Tere ¿Qué es esta? No, pues Que hiciste Es un ruido en el Facebook Que ya vino mucha gente Y la verdad es que no saben No saben todo lo que logramos esta tarde Y todo de corazón Porque nada fue Nada fue obligado Ni nada Todo es Quien quiera dar y todo Entonces les voy a pasar Sí, sí, sí Ahora pues qué padre Qué labor tan chida Y qué padre que haya ido este cantante Y hablando de cantantes Este Fíjense que el viernes también se llevó a cabo Lo que fue el poder de la música Lo que tanto comentamos Ya no me digas Que Fito Páez se presentó aquí Ya no me digas En Veracruz El jueves Trece Fue jueves trece ¿Verdad? Jueves catorce Se presentó en Veracruz En un concierto Y el quince Se realizó esto que están viendo aquí Más de trescientos músicos Entre cantantes Entre bateristas Tecladistas Guitarristas Todos ahí presentes Cantando la canción Del poder después del amor Este es un detrás de cámaras Que estoy haciendo Ahí todavía no llegaba Fito Ahí estaban Estábamos ensayando Precisamente la canción ¿Cuántos lograron reunirse, Armando? Más de trescientos músicos ¿No? Más de trescientos músicos ¿Cuatrocientos? Cuatrocientos Ahí vemos a Paola Este, Paola Fierro Cantante de Marte para tres Ahí está Este, el pedazo Donde está Fito ya para la foto Porque obviamente ya cuando estaba Ya cuando estaba Fito tocando Pues ya no nos dio tiempo de nada Más que de cantar, ¿verdad? Pero ahí está Fito para la foto Y tenemos el video que subieron Este, un pequeño adelanto De lo que es el video musical Que más adelante lo presentaremos Bueno, en los días posteriores Ah, o sea, ustedes aparte Van a hacer una producción de todo Oye, ¡qué padre! Ellos están haciendo la producción de todo Él es, y ahí es uno de los encargados Este, bueno, estaba también Ian Estaba, este, Paola Fierro Estaba Fito No llegó Fede Este, no, Fede no llegó Estaba también, este Toda, toda la gente tocando Toda la gente cantando Ahí ando de colado también Bueno, todo mundo Y fíjate que lo padre Es que no solamente fueron músicos Lo padre es que también fueron personas Que no se dedican a la música Y que quisieron estar presentes Como una cuestión familiar Porque la música te une Claro Entonces estuvimos ahí cantando Fue aproximadamente, eran como una hora Estuvimos, este Ya del ensayo a Más Como dos horas Del ensayo a que llegó Fito Fito nada más llegó Dio una vuelta a la canción Y adiós Oye Pero fue lo que se grabó Y estuvo muy padre Yo quería ir Yo quería ir La verdad se le pasó Yo vi que empezaron a subir fotos Y dices, caray, yo quería ir Aunque sea, darme una vueltecita Y te hubieras metido a cantar Porque te digo que ¿Por qué no lo recordaste en el chat? Sí, no me acuerdo No, no lo recordaste Sí, él se fue temprano ¿Por qué no me dijiste ya? Y él se fue temprano por eso Yo de aquí también me fui temprano por eso ¿A qué hora se empezaron? Desde las doce Estaban citando ¿Y llegó Fito? No, Fito llegó como a las cinco Como cerca de las cinco ¿De la tarde? Sí Ay, yo hubiera ido Estuvo padre La verdad, la energía que te transmite Y es lo que estamos platicando Como artista Este, seas fan o no seas fan La energía que él te transmite Al momento de que se sube Y empieza a tocar el piano Es indescriptible O sea, que llegó en el vuelo ¿Se bajó con ustedes? No, Fito estuvo el jueves Presentándose en el Foro Boca Ah Estuvo una presentación Y se quedó otro día más Para poder grabar Porque ese fue un reto Que se lanzó hace dos años Que hicimos también varios músicos de Veracruz La canción del poder después del amor El amor después del amor, perdón Y él se hizo viral el video Y Fito dijo Si me reúnen músicos nuevamente Yo voy a Veracruz Y tardó dos años En que se pudiera concretar todo esto Fíjate, es que sí Se hizo viral este video Y le llegó a él Que es la historia que yo sé Le llegó a él y dijo A ver cómo Y todos cantando su canción Y fue donde los reto a ustedes Y que finalmente se cumplió Se cumplió después de dos años El viernes El viernes, el viernes Y muy padre Te digo que la experiencia Este, tanto para los que nos dedicamos a esto Como a la gente Que fue también a integrarse Como parte de Fue maravillosa Ver a este hombre en el escenario Y que te esté dirigiendo Y que es indescriptible Increíble Qué padre Bueno, pues me la perdí Ni modo Pero ya para la próxima ¿Dentro de qué? Otros dos años Otros dos años Ah, pues así, ¿no? ¿Qué tienes de espectáculos? De espectáculos Oye, fíjate que Bueno, pues como muchos Que están pasando la crisis económica Porque pues sabemos Que no nada más es En casa No nada más soy yo No nada más soy yo Nada más soy yo Sino yo creo que en general Hay una crisis fuerte económica Bueno, pues ya algunos actores Y actrices están resintiendo esto Y uno de ellos Les comento que es Jorge Posa Quien acaba de decir Que aunque la empresa Que le dio su primera oportunidad En televisión Le quitó su contrato De exclusividad Y dijo que bueno Que aunque en el amor Le va muy bien Porque está muy enamorado De su novia Y sí queda De 28 años Por cierto En lo laboral Dice no he tenido tanta suerte Y textualmente dice Estoy bien Aunque no han sido Para nada Tiempo sencillos Y sería muy pretencioso De mi parte Decir que estoy feliz Así todos Pero ¿Pero cómo? ¿Qué pasó? Dice sí Y es que después De 33 años Desde diciembre Del año pasado Está libre El contrato de exclusividad Que tenía con la empresa Que me dio la primera oportunidad Y afirmó que No deja de trabajar con ellos Pero que está abierto A otras propuestas Comentó que no es fácil Todos te dicen No pasa nada Hay muchísimo trabajo afuera Y el número desconocido Ahí está Estamos pasando Por la misma situación No nada más yo Sino otros actores Y las cosas están muy complicadas Mencionó Que lo vio venir Y que es por esto Que él empezó a hacer Como que sus reservas económicas Porque pues Tú te vas dando cuenta De la situación Tiene dos hijos Esta es su novia Con la que actualmente está Y que Era su novia Hasta que perdió la exclusividad Así es Aquí está con sus hijos Y bueno Dice que lo que le preocupa Es que al final Tiene que mantener A dos niños todavía Entonces dice que sí Fue Él empezó a visualizar Desde hace año y medio Que venía una crisis Y empezó a hacer Como causar sus guardados O hacer su Su plan de gastos Y bueno Pues corte está reservado Pero al final Yo creo que lo que está haciendo Es que se está anunciando Aquí estoy Necesito chamba Exactamente Pues ojalá Y pues les vaya bien Porque como bien Dice si hay Si hay este Trabajo Pero pues esas cantidades Que les pagaban Por exclusividad Al mes Que era pues De millones Algunos ganaban Buenos millones Al mes Hicieran o no hicieran Nada Así es Pues ya Yo nada más te digo Que la carta de vestuario De una conductora De Televisa De las grandes De las que De las que transmiten El programa de la mañana Su carta de vestuario Era de tres millones De pesos anuales ¿Qué pasa con eso? Les dan el dinero Y con ese dinero Ellas compran ropa Tienen que comprar ropa Por eso siempre Las están vestidas Y todo Y dicen que sus cartas De vestuario ahora son Del diez por ciento De lo que O sea como quien dice Toda esa ropa Que compraste Pues ahora rejuntan Van a conocer A tienda de Veracruz Ahora Ok Vamos a ir a un corte Y regresamos Con mucho más Porque ya está aquí La psicóloga Si no Te equivoco Vamos a hablar el día de hoy Acerca del lenguaje Del amor Qué importante Es que una persona Le digas Y te diga Que lo quieres Que te sientas querido Pero Sheila Ricardo nos tiene Todo esto y mucho más Regresando de corte Vamos a un corte Hola muy buenas tardes Yo soy Minerva Cobos Las y los invito Para que todos los martes Nos vean Y nos escuchen Por este canal En su programa observatorio Hecho para ustedes No nos falle Hola que tal Los esperamos De lunes a viernes De nueve a once En este tu programa Donde tendremos espectáculos Música Cine Entretenimiento Deportes Y muchísimas cosas más Horóscopo diario Interpretación de sueños Recuerda de nueve a once Y lo que se te antoje Hola que tal Soy Araceli Baizabal Y me da muchísimo gusto Saludarles el día de hoy Les recuerdo Que nos vamos a estar viendo De lunes a viernes De dos a tres De la tarde Le tendremos información Local Nacional E internacional Lo más importante Para que esté usted Muy bien informado De dos a tres De la tarde Por abacón punto tv Y Araceli Baizabal Punto tv Los espero No me falle No me falle No me falle Y un próspero año Y un próspero año nuevo Felicidades Que tal Muy buenos días Feliz inicio de semana Estamos a unos cuantos días De que llegue Nochebuena Y navidad Y las condiciones meteorológicas Se van a estabilizar Esta semana Se tenía previsto Un evento de norte Para mitad de semana El frente frío Se ha debilitado Sobre los Estados Unidos Por ende La probabilidad De que tengamos evento norte Entre marzo y miércoles Ha disminuido No se descarta Pero ha disminuido Y los modelos De pronóstico A más largo plazo Sugieren que probablemente Para el fin de semana Entre el viernes Y el sábado Pudiésemos tener aire frío Y seco Escurriendo en los Estados Unidos Acompañando un frente frío Y esto nos daría Como resultado Un nuevo descenso En las temperaturas Mientras tanto En los próximos días A partir del día de hoy Bueno Irá gradualmente Recuperándose la temperatura Ya para alcanzar valores A mitad de semana Quizás Entre jueves y viernes Ya cercanos A los 29 grados Aquí en la costa central Quizás también 27 grados En el norte del estado Para el sur del estado Quizás alcancen los 30 grados Durante este miércoles Jueves y viernes La temperatura Tiende a recuperarse En aquella región En regiones montañosas También esperamos En Jalapa En Córdoba Ya los 23 a 25 grados En promedio Para esta semana Como máxima La mínima Seguirá siendo baja Al amanecer Esperaríamos entre los 10 a 12 14 grados En la zona de Jalapa De Córdoba De Orizaba En el Valle del Cofre de Perote Seguirán las heladas Debido a que Estará mayormente despejado En los próximos días Y tendríamos condiciones Para que se presenten Estos fenómenos Hay que tomar precauciones Sobre todo En las partes más elevadas Del estado de Veracruz Debido a que Vamos a tener bajas temperaturas Al amanecer Y bueno Estar atentos Aquí en Abacom.tv A los pronósticos Que pudiesen generar El evento de norte Para el fin de semana Que nos daría Como resultado Desceso de temperatura Aumentarían los nublados Y el viento De componente norte Antes de esto Como les comento Disminuye la probabilidad De evento de norte Para mitad de semana Y esperamos Para el fin de semana Ojalá se dé Porque la gente Pues quiere salir Y disfrutar Durante la noche buena Y la navidad De ropa un poquito Más abrigadora Sacos, suéteres Y bueno Ojalá se dé Este evento de norte Para que la gente Aquí en el puerto De Veracruz Pues salga A disfrutar Y esté con su familia Ya en un ambiente Más invernal Hasta aquí con el pronóstico Muy buenos días Más adelante Más del estado del tiempo Volvemos Bueno pues ya estamos De regreso Con nuestro experto Y con nuestra psicóloga Sheila Bienvenida Buenos días Buenos días Muy contento Estar aquí con ustedes Gracias Un tema muy importante Y bien rico También Como de la época De la temporada Exactamente El lenguaje del amor El lenguaje del amor ¿Qué importante es Sentirse querido Y expresarlo también? Pues es una necesidad básica El ser humano Está hecho de necesidades La necesidad de sentirse seguro La necesidad de llenar Ese tanque de amor Esa necesidad de pertenecer De sentirse amado emocionalmente Entonces bueno Esto está basado en Gary Chapman Que es un autor Que especifica Los cinco lenguajes del amor O sea la forma en como uno Se expresa O expresas el amor A la persona que tienes enfrente Puede ser tu pareja Pueden ser tus hijos Puede ser tu familia Tu mamá Tus hermanos Y entonces Como cada uno de nosotros Ese tanque emocional Como si fuéramos un cochecito A veces está vacío Y andamos por la vida Con ese tanque vacío A pesar de que podamos estar Rodeados de muchas personas Exactamente Y como estamos platicando Fuera de cámara Qué importante saber Qué es lo que la otra persona Espera De ti Porque como bien decías No hay gente Y decía Norma Hay gente que le gustan Los regalos Pero no es regalo Como algo caro Sino como símbolo Hay gente que le gusta Sentir esa papachada Que te toquen Que te abracen Y cuando no sabes Cómo llegarle a esa persona No sabes Qué es lo que esa persona quiere Sí Se me hace súper interesante A mí este tema De Gary Chapman Que tiene muchísimos libros Muy comerciales Los pueden conseguir En cualquier librería El hecho de que De verdad a veces Estos cinco lenguajes del amor Que son El tacto O sea Una persona Se puede sentir amada A través del contacto físico Y si tú por ejemplo No le das un abrazo Hay gente que es muy táctil Y que se la pasa Dándote abrazos O dándote la mano Mirándote a los ojos O sea Para esas personas Es importante Ese contacto Yo soy mucho de abrazos Yo soy táctil Yo tengo un hijo Yo me acuerdo que El más chico Todo el tiempo Tiene que estar abrazándome Y pegado Esto que dices De los lenguajes Es cierto Porque yo me acuerdo Que en algún momento En algún curso Que yo tomé Decía eso Que había Las personas Que son visibles Las que son De lenguaje De lenguaje Y las que son táctiles Y yo soy mucho De tocar De abrazar Y también A mis hijas Las abrazo mucho Ellas me abrazan a mí Pero ¿Qué pasa Sheila? Cuando te encuentras Con una pareja Que no viene Con ese patrón Claro Y entonces Tú dices Por eso tenemos Tanto conflicto De pareja O él no me quiere a mí Y conflicto también Para relacionarnos Con nuestros amigos Con nuestros hijos Con las personas en sí Otro de los lenguajes Vamos a ir viendo Todos para que nos dé tiempo El otro es El tiempo O sea Es pasar tiempo De calidad Con la persona Y ese tiempo Involucra una conversación De calidad Es una conversación De intimidad Que te hace sentirte Acompañada Que te hace sentirte A mí este es el que me encanta Creo que es mi lenguaje Del amor Cuando alguien te escucha Y estás Hablando Y dices Qué rico O sea Me la pasé súper bien El otro lenguaje Son los regalos Que ahora en Navidad Pues no es propiamente Que compres algo carísimo O que llenes de regalos A tus hijos Sino que más bien Es el símbolo Del regalo Es el tiempo Que tú inviertes En conseguir ese presente Y que sea algo Especial Para la persona A quien se lo vas a dar Y entonces Cuando te dan Un regalo especial Wow ¿No? Te sientes súper querida Este tipo de expresiones ¿Cómo lo conseguiste? A veces es familiar ¿En qué momento lo compraste? ¿Cuándo lo hiciste? Hay familiares que se dedican mucho A regalar Porque es la forma En cómo expresan Su lenguaje de amor Y de repente te topas Como dices bien Con una pareja Que no da absolutamente nada De regalos físicos Y entonces como que tú dices Bueno, pero ni una rosa O a lo mejor el mariachi ¿No? Porque lo viste en tu papá Y en tu mamá Porque tú así lo viviste Pero ese es tu lenguaje del amor Y para la pareja Posiblemente sea otro Lo que tienes que hacer Bueno, es darle a conocer ¿Cuál es tu lenguaje del amor? Sí, porque Y ahí debe de venir Un conflicto de pareja ¿No? Sí Porque entonces tú dices A mí me pasó al revés O sea, en mi casa Mi papá sí siempre fue Un matrimonio muy consolidado De muchos años de casados Bueno, tengo un bonito Recuerdo de como Como familia Como esposa y esposo Y cuando yo me caso Mi esposo era de regalos Pero detalles bien bonitos Y yo decía Ay, qué lindo Pero tú no se lo dabas Y yo no se lo daba a él Y hasta Kunda me dijo Oye, es que tú nunca me das nada Y yo dije Claro Porque Y la verdad Es el lenguaje del amor de él Eso es lo que pasa Que tú das a la persona Tu lenguaje de amor Ajá Pero no es el que la otra persona necesita Pero resulta que él sí lo quiere Porque él es lo que vivió Así es Y yo veo, por ejemplo Voy con mi suegra Y es igual Subir a mis hijas Y nos regala Y ya nos está comprando Y no sé qué Sí, ellos vienen de ese patrón de vida Que yo no lo tengo Y que obviamente para eso Ay, qué linda mi abuela Marta Mamá Todo lo que nos regala Y mi abuelita Betty Bueno, es que somos diferentes No, pero mira Tu abuelita Betty Nos invita a comer una vez a la semana Y llega Hoy le hice a Pau Su gelatina de coco Hoy le hice a Marijotes Entonces son diferentes Y hasta que onda me dijo Es que tú nunca me has desalado a nadie Y yo dije Ay, es cierto O sea, pero le dije Pero X Pero ¿Por qué? Porque no es algo que yo viví Y él sí vivía eso en su casa El otro lenguaje del amor Son actos de servicio ¿Qué significa esto? Cuando tú haces algo Por la otra persona Que ves que está cansada Que ves que está Este Agobiado O agobiada Y entonces dices Oye, aguanta Yo te ayudo ¿No? Yo te lo hago Y de repente dices Guau, qué padre O sea, ese tipo de lenguaje Descargarle cosas Mira, no seas malta Págame la ayuda Yo pagarle luz O sea, ¿no? Mira, yo tengo tres hijos El más grande es Del lenguaje del amor De actos de servicio O sea, es llevarlo Es traerlo Es como que él No es muy táctil No es de muchas palabras Pero él se siente acompañado Si yo lo apoyo En sus acciones En sus actividades El segundo Fernando Es más De tiempo De calidad O sea, de escucharlo De platicar De estar ahí con él Y el tercero Es táctil totalmente O sea, es puro beso Abrazo Este Como diferente Oye, yo como hijo único Puedo tener todos Es que ahorita Tendrías que ver Ahorita que estás platicando Reflexionar y ver Cómo te sientes amado A ver, ¿qué te gusta? Que estás platicando Regalos Yo soy de los que me gusta Palabras Dar, este Dar Yo soy muy abrazón Mucho, muy abrazón Ok Este Me gusta también Dedicarle tiempo a la gente Me gusta dar detalles Me gusta ser, este Servicial también Y este Y entonces Como que tengo un poquito O sea, como que eres muy amoroso Sí, como que tengo un poquito De todo Bien Y también me gusta ¿Tendría que ver que es Es un hijo único? Sí Pues no necesariamente Son muchos factores No, yo lo decía porque Más bien es Tiene que ver Acuérdense que tiene que ver Con tu necesidad emocional Ya Y también muchos adultos Andamos vacíos Emocionalmente Y entonces Cuando tienes hijos Lo que haces es Buscar llenar Esas necesidades Que no fueron llenadas Cuando fuiste niño Y de alguna forma Pues no puedes Cuidar de los niños O llenar Las emociones De tus hijos Por eso es muy importante Y yo se lo digo A las mamás Y a los papás Empiecen por uno mismo Entonces probablemente Tú tuviste Tu tanque emocional Pues bien llenito De todas las acciones Por parte de tus papás Y entonces eso se nota Una persona Que está tranquila Emocionalmente Que está llena Emocionalmente Puede dar amor Es más fácil Que lo des Sí, claro Y no que lo andes pidiendo Y lo andes Entonces Bueno, también Lo doy y lo pido Yo decía de lo de hijo único Porque ella decía Es que un hijo es así Y mi otro hijo es así Y digo, bueno, yo soy único Yo tengo todo junto Sí, yo lo decía Por dar ejemplos Pero realmente Habría que empezar Por ver cómo nos sentimos amados Y además Cómo hacemos Cómo demostramos A nuestra pareja El amor O a nuestros hijos Pero definitivamente Porque eso nos va a dar Un tip De cuál es nuestro lenguaje Como decías Si yo lo hago Si yo O sea, tu esposo Te daba regalos Te daba regalos Porque él lo que quería Era sentirse amado Y que tú le devolvieras Esos regalos Pero no O sea, tú tienes Otra forma de sentirte amada Y a lo mejor si hubiera ¿Cuál es tu forma De sentirte amada? Pues fíjate que A mí me gusta que me abracen Por ejemplo Que estén pendientes Él era mucho de que En paz y descanse Él era mucho de que ¿Y cómo estás? ¿Y qué haces? Luego me hablaba Cada cinco minutos O sea, luego estaba en la oficina Y pasaba por recepción Te andas buscando a tu esposo Y luego pasaba por otra Te andas buscando a tu esposo Y le hablaba Y le decía Es que me has buscado En todos los escritores O sea, aguántame tantito Pero luego cuando no lo hacía Oye, ¿qué onda? Oye, no me hablaste Ya sentías así como ¿Qué estaba pasando, no? Sí, le digo Oye, ¿qué onda? Y no me haces en toda la mañana No, pues es que luego Ya no me contestas Y luego ya lo extrañaba O sea, pero yo sí creo Pues yo creo que en general O sea, detallista ¿Sabes qué tengo yo? Creo Y no quiero hablar mucho Del yo-yo Pero es algo que me enseñaron Para mí, por ejemplo Las fechas no son importantes Y yo he tratado de Yo he tratado de convencer A mis hijas de esto ¿Qué pasa? Es que hoy es mi cumpleaños A ver Tu fiesta es el próximo sábado Y no es tu cumpleaños Y va a ser un día padrísimo O sea, no le des tanto peso A la fecha Sino a lo que vamos a celebrar Oye, es que ¿cómo? O sea, el día de tu cumpleaños Mi cumpleaños es que hay 3 de enero Entonces agarra a todo mundo Gatado Sí, ya Enfiestado Enfiestado Con el pavo aquí Este, ya cansados Entonces ya hago una fiesta Y como que Ay, ¿cómo una fiesta estas fechas? Entonces me dicen Pero ¿cómo? O sea, es tu cumpleaños Y yo digo, hija Yo no le doy fecha Yo no le doy importancia O sea, qué padre Cumplo un año más Que ya no quiero cumplir Voy a cumplir un año más Pero no pasa nada O sea, lo festejamos otro día O nos iremos O sea, o hemos pasado días más bonitos Es tu filosofía de vida Pero probablemente para ella Hay gente que no Por ejemplo, mi mamá Sí, sí, sí Además, tan solo el hecho de poner pinito Digo yo, mi familia Por parte de mi abuela Y mi mamá Que me crié con ellas De niña Y después mi mamá se volvió a casa Entonces ya aprendí como que Esta tradición del pinito Del pesebre Pero realmente no es algo Que yo aplique Entonces ahora Recién dice Ay, no, no No vamos a poner pinito No vamos a adornar de Navidad Y mi hijo el más pequeño Me decía No, sí Y él sacó todo Y de repente puso de Navidad Me dice Mamá Dice Sí, te entiendo Que para ti las fechas No son importantes Pueden ser ¿No? Cualquier día Puedes demostrar muchas cosas Pero Este Oye, Sheila Es tiempo de Navidad Me pasó lo mismo Es tiempo de Me dice Mamá Son épocas Para poder convivir Con la familia Existen Es la realidad Entonces Son tradiciones Que pues podemos ocupar Y qué padre Que uno de ellos lo Le agradecí que me transmitiera Su espíritu de Navidad Porque realmente digo Y si por mí fuera Este Después ¿Qué haces con las nochebuenas? Por ejemplo ¿No? Oye, con el arbolito O sea Ayer le decía Yo la verdad Coincido contigo A mí me arreglaron Todo lo de mi casa Las personas que me ayudan En mi casa Que siempre Oye Y me decían La chiquita Y no vamos a poner arbolito Y le digo Ay, ya estas alturas Hija O sea, estas alturas Porque la verdad No he tenido tiempo ¿No? Ya no Y ayer me dice Vamos por el arbolito Pues ahí vamos las cuatro Por el arbolito Ayer en la tarde Y ahorita en la mañana Lo iban a poner ahí Pero al final Ellas te jalan ¿No? Ya hubo alguien Que trae la tradición Volvemos a repetir Los patrones de vida Claro ¿No? Se conjuga todo ¿No? Tu familia La familia del papá Exactamente Las tradiciones Lo que ven Los amigos Y después lo ves Como bien dices Este En el núcleo familiar Porque aunque seamos Todos unidos Al momento Yo lo veo Con mi Con mi familia Este Cuando nos reunimos Todos Que venimos De diferentes lados Unos son los que están Como muérganos Otros son los que están En la mera plática Otros son los que llevan El detallito Sí Entonces Es la forma Exacto Todo lo que estás tú diciendo Ves toda la gama Así de De cosas Y es muy padre Porque al final Yo me siento contento Con todas Estoy feliz con todas Pero al final de cuentas Es cuando Cuando dices Sí es cierto Ahorita que lo recapacitas Qué diversa Es la humanidad Y qué diversa Es la Aunque sea Tu familia De sangre Cada uno tiene Una forma Y sabes que Armando También yo creo que Hay que entender Y respetar Que cada quien Tenemos diferentes formas De expresarnos Y de sentirnos amados Entonces queremos A fuerza Hacer a la otra persona Como nosotros Y entonces Ahí ya perdemos Porque Lo más importante Es sentirnos Amados Nosotros mismos O sea Llenar nuestro tanque emocional Y entonces Poder disfrutar De las otras personas No importa cuál sea Su lenguaje del amor Exacto Yo por eso siempre digo No traten de Entenderme Y darles gusto Y si esta persona Es porque es regalito No quiero que me entiendan Quiero que me quieran Quierenme como soy Y no me traten de entender Y me decía A mi hijo Oye mamá Entonces ya no vuelve regalos Para Como los niños No tienen todavía Esa Esa Sencillez Y uno como adulto A veces te vas Como alejando También de las costumbres Como que se te hace Ya rutinario Pero realmente Hay que aprovechar Y ahorita Pues bueno Es una oportunidad Regalar amor Dar amor Detectar cuál es Nuestro lenguaje del amor Cuál es el lenguaje del amor De la persona que tenemos enfrente Y si Su forma son tiempo Porque a veces también dices Es que nunca está Y si a lo mejor Vives en un castillo Espléndido Pero no tienes ahí A tu pareja ¿No? Y ahí entiendes Y dices Claro Lo que necesita es tiempo Tiempo para que alguien Escuche a esa persona Para que compartas Te vayas a tomar un café Y si identificas Tus amistades También vas a lograr Ver y dices Mira Esta amiga se siente querida De tal forma Este amigo se siente querido De tal forma Porque ese es su lenguaje Del amor Eso es como Tú dices Qué importante es detectar eso Porque después tú Das El amor De una forma Y choca Y como que se rechaza ¿No? Tan solo el abrazo Hay gente que no le gusta Que la toques Entonces si a ti Tú eres Yo soy muy táctil también Siempre ando tocando A la gente Entonces ya he tenido Como que no Que poner un poquito De límite Porque hay gente Que no le gusta Entonces entiendes Un día estaba platicando Con una persona Y agarraba y me hacía Perdón Y me hacía Porque te dije Y no sé qué Entonces yo agarré Y qué crees Llegó un momento En que me dolía el brazo Te lo juro Como a mí ahorita No Armando Es que era fuerte Así me hacía Y aparte O sea era hombre Entonces yo te lo dije Entonces fui Y yo Bueno ya No agarré Y dije ¿Cómo me hago para acá? O pongo una bolsa Te juro que ya me dolía O sea de que me Porque me di cuenta Pero por qué fuerte Porque era fuerte Este no Entonces fíjate que yo fui Y que me enojo Y que le digo Y quien Oye deja de empujarme No No te duele No te duele No a mí ya no Yo ya no aguantaba el brazo Y dije No me acuerdo Me acuerdo Era una entrevista Algo así Y ahora me dolía el brazo ¿Por qué el fuerte? O sea ¿Por qué ese golpe fuerte? ¿Era coraje? ¿O es una personalidad? ¿O qué? Pues tiene que ver mucho Su personalidad Su propia historia O sea No sabría decirte exactamente Por qué O sea Habría que revisar Varios factores Lo voy a recomendar Que vaya contigo Porque Pero es que Hay gente Que demuestra Su cariño de esa forma Muchas veces Ni siquiera es por agresión a ti Bueno Es su forma de Hoy en día por ejemplo En los noviazgos Está pasando mucho Que entonces Ese empuje O esa nalgada O ese jalón de pelos Ay no es que me quiere Entonces me jala el pelo Entre los chavitos Y chavitas Ya Entonces ahí ya La agresión Se convierte como en una Cosa normalizada Cuando realmente O sea Es una nalgada Es un jalón de pelos Es Entonces es este Desnormalizar La agresión Y decir No me empujes No me estás lastimando Me duele Igual que las personas Que te dicen No me gusta que me toques Y entonces Entender Que a lo mejor Ahí hay algo ¿Por qué no le gusta Que lo toquen? Bueno Porque tiene su propia historia Si empiezas a investigar O en terapia Por ejemplo He tenido pacientes Que me dicen Es que Así era mi mamá O sea Mi mamá jamás Nos tocaba Jamás recibimos un beso Los patrónes de vida Son definitivos Y entonces ahí Entiendes Y cómo empiezan a repetir Con sus hijos Las mismas historias Y hay veces que tienes Un hijo Que quiere que lo toques Que su lenguaje Del amor es ese Y no se siente Lleno emocionalmente Porque por muchos Regalos que tú le des O tiempo de calidad Que tú estés Mientras no lo toques No se va a sentir amado Qué importante Sí, muy interesante Es conocer a la otra persona Y saber cuál es su necesidad De a quien sea O sea Conocerlo Y no nos damos el tiempo Muchas veces para eso Así es Hay que buscar los libros De Gary Chapman Hay muchos ya Sobre este tipo Sobre esta investigación Que se hizo Y que están al alcance De cualquier persona Eso es lo mejor Entonces A mí me encanta Me ha encantado Desde que lo leí Qué interesante Y se me hizo muy aterrizado Muy real Trato siempre de que la teoría Este La aterricemos ¿No? Porque pues suena muy lindo Cómo me siento amada Cómo te amo Pues sí El amor Y estas fechas Pero realmente Cómo lo aterrizas Pues Dando un abrazo O un regalito O cómo te sientes amada O llevándote al café A la persona Y unos minutos de plática Y ya con eso Es así de Qué padre ¿No? Se tomó el tiempo De escucharme Así es Así es Cuando te habla Y sabes que yo creo Que la comunicación Oye te invito un café Quiero escucharte Y realmente va y se siente Y te escucha Claro Wow Puedo ser quien soy Con esa persona Y me siento Acompañada O acompañado Oye Sheila O la comunicación Con tu pareja A veces Qué complicado Qué difícil es Descifrarla Cuando no te lo dices De frente Yo en algún momento Hice un retiro Con mi esposo Y nos separaron Vas a poner lo que no te gusta Y lo que sí te gusta de él Y luego ya Como a la media hora O una hora Nos sientan A las parejas ¿No? Y empiezo a leer Nunca me dijiste Que esto no te gustaba Y esto sí te gusta Y esto no se ve Y él también A mí nunca me menciona Y así es da Y estoy diciendo Que tenemos como Cinco años de casados Y dices O sea ¿Cómo es posible Que dormíamos juntos? Vivimos juntos Tenemos tres hijas Y yo no sabía Lo que no le gustaba Y él no sabía Lo que me gustaba ¿Qué falta de comunicación? La comunicación Poner en palabras Lo que piensas Lo que sientes Exacto Es importantísimo Y es base de una terapia O decir de repente Lo que hacemos en terapia Es poner en palabras Tu historia Y entonces cuando tú pones En palabras Sana Y va sanando Y va sanando A veces pasa ¿No? Tienes un problema Y te lo platico a ti Te lo platico a ti Lo voy platicando ¿Por qué? Porque me estoy escuchando Y entonces en esa escucha Que tengo Voy resolviendo Y voy viendo ¿Qué es lo que voy a hacer? Entonces es bien importante A veces vas Y le dices algo a alguien Y esa persona Te sale con su propia historia Y no te escucha Que también pasa ¿No? Oye es que fíjate Me caí Ay sí Yo también tengo aquí Una lastimada Claro Y dices bueno Ok Qué bueno por ti Pero te estoy diciendo Que me duele ahorita No a mí también me duele Y a lo mejor Hay algo más Que quiere decirte Después de esta conversación Y ya la limitaste Es que no estamos Acostumbrados a escuchar Entonces va más allá ¿No? Realmente escuchar A la persona ¿Por qué? Porque tú ya fuiste escuchado Pero si tú eres una persona Que no fue escuchada Entonces vas a hablar ese lenguaje O hay personas que hablan mucho Quizá también Porque esa es su forma De relacionarse ¿No? Y entonces yo hablo mucho Hablamos mucho Hablamos mucho Y así es como nos sentimos aceptados Cuando alguien te escucha Exacto Qué interesante Sheila Muchísimas gracias Como siempre por venir Y compartir No gracias a ti Amando Todos estos temas Gracias por invitarme al programa ¿Tu página? Me pueden encontrar en Facebook En Mamá Kaleidoscopio Y enfoque su vida Perfecto Muchísimas gracias Como siempre Esperamos tenerte Próximamente de nuevo en el programa Con otro tema como esto Son temas muy interesantes Y que realmente vale mucho la pena Que los pongamos en práctica ¿No? Porque no solamente Escuchar el tema Y decir Ay pues qué padre A lo que sigue Ponerlo en práctica Porque eso muchas veces Hace que tu vida Vaya tomando otro Otro sentido Yo digo que es bien bonito Sorprender ¿No? O sea de repente Que llega y encuentra Una cartita O Sí Como dices tú No es un regalo caro Una cartita O algo A veces es algo Simbólico No necesariamente Tiene que ser algo caro Yo a veces Mi esposo viajaba mucho Y le metían Entre la ropa Una cartita Te amo Te extrañamos Porque te vas a dormir Y de repente Los hijos Decían mucho eso Déjales una cartita Debajo de su almohada Y entonces ellos Antes de dormir Pues leen una cartita tuya Que le escribiste en el día Te quiero mucho en el día Este te extrañé No sé Algo En relación a cada hijo Y así con la pareja Con las amigas Con los amigos O por qué no Por ejemplo Un catorce de febrero Sorprender a tus hijas O tus hijos Y llegar Están en la mesa Y ¿Qué es esto? Hay un detallito De esos de las tiendas De tres pesos ¿No? Ay es que es catorce de febrero Felicidades Pero muchas veces Ni siquiera que sea una fecha importante Un día Cualquiera Que llegues con un detallo Que no se lo esperen Que no se esperen Eso es padre ¿No? Tu creatividad Claro Eso es muy chido Y bueno Este Tener en cuenta Cómo Cómo la otra persona También se siente amada Porque te digo Puede ser que tú le des un detalle Pero si no estás con esa persona Y todo el tiempo estás ausente Sí ¿No? Para que me sirve mi regalo Claro Para que estés Claro Date tiempo Entonces un día Haz algo Para que puedas estar Y irte a ver En qué situación anda Esa persona ¿No? Sheila Muchísimas gracias Sheila Muchísimas gracias Gracias Por haber estado con nosotros Y bueno Feliz Navidad Gracias Ya este año no la vemos Ya no Este año posiblemente Tal vez No sé Tengo que platicar con Sheila Feliz Navidad Feliz Año Nuevo Gracias por ser parte de esta familia Como siempre Y de apoyar De apoyarnos Y bueno Este Yo les veo que tienen un cabello muy hermoso Las dos Y muy largo ¿Ustedes se pondrían peluca? Ah yo sí O extensiones Yo extensiones me he puesto Y fíjate que también es No, nunca lo he puesto Pero sí Y también qué importante es para Para las personas que padecen La enfermedad del cáncer El que poder traer este Su cabeza cubierta No por un cabello que sientan Que es de ellos Alejandra Flores Nuestra reportera estrella Dijera Norma Reina Fue a A un local A platicar acerca de las pelucas Y de las pelucas oncológicas Vamos a ver este reportaje Sheila Muchísimas gracias Gracias Sheila Excelente día Bye bye Hola que tal amigos Y bienvenidos a la cápsula del día de hoy Mi nombre es Alejandra Flores Y el día de hoy nos encontramos En el mero centro de la ciudad de Veracruz En el mercado de Hidalgo Para conocer la tienda de la diseñadora Piri Reyes Cuéntanos Perla Acerca de estas pelucas por favor Bueno mira Nosotros tenemos esta gran variedad de pelucas Pero entre todas estas Tenemos las más finas Esta marca se llama John Reno Estas pelucas tienen este Una apariencia muy natural Estas sirven para las personas Que o sea Han pasado por duros momentos Que tienen sus enfermedades Esas son muy buenas para ellas El forro es muy cómodo para ellas Tiene aquí como la textura Tiene como una banda elástica Se le conocen como pelucas oncológicas ¿Cierto? Muy cierto Esas O sea Son de proteína Son muy naturales No son pesadas Son muy livianas O sea Son cómodas para las personas Que o sea Mantienen sus necesidades O sea Así las cumple ¿Qué hay acerca de las alergias O las cuestiones tópicas Cuando una persona Sobre todo Pues las personas sobrevivientes Del cáncer O que están en tratamientos Les ocurre? Bueno pues mira Hay algunas personas Que este Pues sí Como tú mencionas Que son este Sobrevivientes O que tienen algún problema De caída del cabello Y todo eso ¿Qué pasa con? Sé que les pasa alergias Por ejemplo Raspaduras O ese ¿Cómo interviene El material que está hecho La peluca con eso? Bueno pues mira Este forro es muy cómodo Es muy amplio De hecho nosotros Recomendamos también Poner una mallita antes Pero la gente ha venido Y nos ha comentado Que sin necesidad De la mallita Este forro es muy cómodo Para ellas pues tiene el bodón Por dentro No es como los otros forros Que son un poco Más sintético el cabello O sea ese es muy liviano O sea sí es muy bonita Esta peluca ¿Qué opina acerca De las cuestiones Que son ajustables? Que tiene unas tiritas ajustables Porque no todos Tienen el mismo tamaño Sí claro Bueno pues mira Estos son sus broches Son un poco más Todavía más cómodos Para las personas esas Porque pues ya no tiene Como los tirantes O los brochitas Que son como Los de tirantes De brasil Y todo eso De plástico Si no son seguritos Así Y son muy fáciles De acomodar Para las personas O sea nada más Es estirar Y poner Y pues entonces No o sea No se ve como un bulto No ocupa ninguna molestia O sea Está muy bien Y la calidad del cabello ¿Cuál es la diferencia? Sé que hay muchas variedades De cabello Este es el más De más alta calidad Que tienen Sí claro Este es un cabello O sea sigue siendo sintético Pero es de mucha mejor calidad Entonces hace esto Que a pesar de que tenga poco cabello Se vea muy bien Porque pues está bien distribuido No se ven las partes así Porque tenemos muchas más pelucas Que tienen bastante cabello Porque las necesitan Pero esta como está hecha Para este tipo de personas Entonces hace Que no O sea que a pesar de que tiene poco cabello Lo cubra bien Con este forro De hecho Si notas Abriendo así Aunque la persona O sea se la ponga Se nota muy natural De esta parte De hecho se puede ver Como el fondo Tiene como una pequeña mallita Entonces hace que la La textura natural Del folículo Se vea Bastante Bastante natural Muy bien Y esto se aplica Con algún pegamento O algo solamente Sobre la Pues solamente Se aplica así Y con los ajustadores Se ajusta Hay algunas personas Que utilizan pegamentos O algo para ajustar más Pero pues esta es una forma Muy práctica Porque pues Nada más sería cuestión De ponértelas Y pues quitártelas Cuando si sientes Alguna molestia Que no creo que suceda Pero pues No todas las personas Se acostumbran a traer peluca ¿No? ¿Cómo debe ser el cuidado De una peluca Después de que la quieres? Bueno pues Antes que nada Este Es necesario que sepas Que la tienes que lavar Porque Tienes que usar Agua y champú Del champú Que tú utilices Lo tienes que poner A remojar La tienes que tallar Bueno no tallar Sino ponerla A remojar así Y ya cuando la enjuagues Entonces si tienes Que sumergirla Y así Hasta que se le salga Todo el champú Y ya después La vas a empezar A peinar Bueno chicos Pues esto ha sido todo Muchísimas gracias Perla por la explicación Ya recorrimos la tienda Más que invitados Para que conozcan A la diseñadora Pili Reyes Esto ha sido todo Muchísimas gracias Y saludos Ahí en el estudio Bye bye ¿Qué tal amigos? De nueve a once Y lo que se te antoje Te da la bienvenida En este ya Inicio de semana Aurora Aguirre Tu astróloga y tarotista Te da las predicciones semanales Pongamos atención Porque tenemos Nuevas oportunidades Tan igual que una luna Nueva Que estamos bajo La constelación Del signo sagitario Que es El movimiento andando Buena suerte a todos Pero particularmente a Aries Saldrán todas sus virtudes A relucir Por lo tanto Solo con una sonrisa Vas a poder controlar A las personas Tu destino Y el día Es muy favorable Muy ameno Solo concéntrate En el trabajo Tu color es un guinda Aries Nuestros amigos de Tauro Justicia en todos los aspectos De tu vida Porque vas a recibir Las vacaciones El dinero deseado El ahorro ya llegó El crédito Te lo van a dar Para que tengas El control De tu economía Además de ser Un muy buen administrador Tu color Si es un café Para nuestros amigos De Géminis Bendiciones divinas Muy buen carácter Una sonrisa Lo va a recibir todo Recibes regalos Del universo Acéptalos Con los brazos abiertos Es un día generoso Para ti Una semana productiva Con mucha actividad Pero el delegar Alguna responsabilidad No va a estar Nada más Para que todo Lo relevante E importante Lo ejerzas Tu mismo Géminis Cáncer Todas las cuestiones De ambiciones económicas Se harán realidad Llega el dinero A tus manos Recibes la tanda Te dan un obsequio Por medio de la pareja Tienes el capital Porque lo más probable Es que seas El anfitrión O anfitriona De la celebración De nochebuena Y navidad Y te gusta Homenajear A tus seres amados Pues podrás Hacerlo Tu color es el perla Para nuestros amigos De Leo Además de mucho Desplazamiento Y movimiento Que deben de hacerlo Con mucha precaución Muy buenas noticias Sorpresas agradables Y sobre todo El reconocimiento A tus esfuerzos Laboralmente Recibiendo algo más Que un aguinaldo Un ascenso Un premio Da gracias a Dios Por ello Porque el creador Es quien te da La energía suficiente Que requieres Para todos tus objetivos Y tus colores El rojo Para nuestros amigos De Virgo Al desestresarse Piensan Actúan Al mismo tiempo Por lo tanto Será una semana Y un día muy productivo Porque no vas a pensar Tanto Vas a actuar Te vas a movilizar Vas a estar En alerta A todo lo que se relaciona Con el dinero Para obtenerlo Y sobre todo Compartirlo Que es lo que esta vez Tú deseas Tu color es el azul Nuestros amigos De Libra Libra es un signo Tan carismático Venus es su planeta Siempre se están viendo Están Con Amigos al alrededor Pero ten mucho cuidado Por ahí Hay alguien falso Cerca de ti Que solo te está Utilizando Puede ser en tu trabajo O en tu ámbito de vida Hogar O casa No confíes demasiado En quien te halague Bastante Hay que pensar Que todos tenemos defectos Que no eres perfecto Y quien sea El halagador Constante Ojo Que ese es el enemigo Es de quien hay Que alejarse O alejarlo Tu color es el verde Scorpion Todos tus pensamientos Se harán realidad Todos tus proyectos Los culminarás Es un día de sociabilidad Donde lograrás Éxito Armonía Amor Unión Y muchas sorpresas Y muchas sorpresas Agradables Hoy y toda la semana Scorpion Así es que Ponte las pilas Tu color para expanderte Es un naranja Para nuestros amigos De Sagitario Hay alegrías Recompensas Movimientos Celebraciones Fiestas Reuniones Tienes que asistir A una que otra Porque vas a relacionarte Con nuevas personas Que van a ser importantes En corto plazo En tu futuro Tu color muy acorde Es un plata O un dorado Cualquiera de los dos Para sobresalir Aunque seas caballero Porque no Un listoncito Una pluma dorada Una pluma plata Para que utilices El color acorde A traer La buena suerte Capricornio No es tanto lo que hay que desarrollar Durante la semana Que es muy recomendable Vigiles tu salud Sobre todo de las vías respiratorias Procura abrigarte De entrar de un lugar a otro Si hay chispita de agua No mojarte No tomar cosas frías Porque hay demasiada actividad Hay reuniones imprevistas Hay sucesos que van a acontecer De un momento a otro Y tu salud corre riesgos Es lo que debes de vigilar Y cuidar Para estar en la constante Actividad Tu color es un azul O un morado Para nuestros amigos de Acuario Añoran Desean el amor De alguien Que se encuentra alejado Probablemente un hijo Probablemente un ser amado Un hermano Bueno No hay ningún problema El amor Que te tienes A ti misma A ti mismo El amor Que le tienes a Dios Y el amor De un gran compañero O compañera Debe de subsanar La herida del amor Que se encuentra lejos Recuerda que hay un viejo refrán Que dice Acuario Bien ido El que se va Y bienvenido El que llega Tú deja que esto Por destino propio Caiga por su propio peso Tu color muy acorde Es un azul marino Para nuestros amigos De Pisces Los familiares Y parientes Son situaciones diferentes Los familiares Son los Que uno viene de sangre Que tienes una mamá Un papá Una hermana Los parientes Son la familia La palabra lo indica Que emparentas Con ellos La mamá del novio La hermana del esposo Entonces tú Como que estás Dividiendo las cosas En mala forma Las dos familias Son importantes Pero debemos De tomar en cuenta Que la sangre Es primordial Y que nuestra verdadera familia Es la de casa La de hogar Que las terceras personas Si son importantes Los amigos Si son importantes Pero no debe de ser Relevante En esta semana Ni en este día Lo primero Es tu persona Y tu propia familia Tu color muy acorde Para resaltar Van a ser dos Rojo Y azul Amigos yo soy Aurora Aguirre Recuerden Una consulta personal Una orientación Aquí en el bello Puerto de Veracruz La lada es Cero uno Doscientos veintinueve Dos ochenta y cuatro Setenta y cinco Setenta y uno Dos ochenta y cuatro Setenta y cinco Setenta y uno Les comento Sábado treinta De diciembre Últimos despojos Y magias poderosas Para dejar todo lo negativo Atrás E iniciar verdaderamente El dos mil dieciocho Con triunfo Éxito Amor Y seguridad Yo soy Aurora Aguirre De nueve a once Y lo que se te antoje Y de momento Se nos van a unos Cosmos Comerciales Hola muy buenas tardes Yo soy Minerva Cobos Las y los invito Para que todos los martes Nos vean Y nos escuchen Por este canal En su programa observatorio Hecho para ustedes No nos falle Hola que tal Los esperamos de lunes a viernes De nueve a once En este tu programa Donde tendremos espectáculos Música Cine Entretenimiento Deportes Y muchísimas cosas más Horóscopo diario Interpretación de sueños Recuerda de nueve a once Y lo que se te antoje Música 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 Hola que tal Soy Araceli Baizabal Y me da muchísimo gusto Les recuerdo que nos vamos a estar viendo De lunes a viernes De dos a tres de la tarde Le tendremos información local Nacional e internacional Lo más importante Para que esté usted Muy bien informado De dos a tres de la tarde Por abacom.tv Y Araceli Baizabal.tv Los espero No me fallo Música Amigas y amigos Araceli Baizabal.tv Y Abaco.tv Les deseamos una muy feliz Navidad Y un próspero año nuevo ¡Felicidades! ¡Felicidades! Ya estamos de regreso del programa Y tenemos algo bien interesante Bueno, bien rico, ¿no? Guapachazón Bueno, pero antes de esto Bien interesante y bien rico Tenemos unos saludos Que nos mandaron directamente Desde la Ciudad de México Unos amigos del programa Amigos de nuestro director de cámaras Eduardo Arronis Me refiero a Meren Glass Vamos a ver sus saludos Chupi, chupi, chupi Chupi, chupi, chupi Chupi, chupi, chupi Chupi, chupi, chupi Hola, ¿qué tal mis amigos? Nosotros somos el grupo ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Oye, muchas felicidades para Ramón Y muchas gracias ¡Ay, gracias! Oye, se aplicó, ¿eh? Sí, fíjate que Ramón Este... Ramón Glass es una persona Que le gusta mucho Veracruz Es una persona que viene mucho Aquí al puerto Es una plaza muy padre para él Y siempre ha demostrado el cariño Que le tiene a los veracruzanos Y los veracruzanos a él Y bueno, queremos volverles a presumir Este video musical Ya que ellos, este... Pues, mandaron estos saludos Este video lyrics Que realizó, este... Eduardo Zurita Y por supuesto Mi estimado, este... Arronis Que lo subieron Al canal Bebo Pero nosotros lo tenemos nuevamente aquí Y es el chupi, chupi Chupi Vamos a bailarla ¡Guapachosos! Tranquilo, papá Te voy a arreglar con el chupi, chupi ¡Me te muero, papá! Tú no sabes que sí ¡A chupar todo el mundo! Cante conmigo Venga todo aquel que lo disfrute Ahí está chupi, chupi Te pone chupi, chupi Cante conmigo Todo aquel que lo disfrute Ahí está chupi, chupi Te pone chupi, chupi Seré que todo el mundo está chupando Seré que todo el mundo va a gozar Seré que ya la fiesta está empezando Y con merengua, la gente aquí ya va a bailar Venga usted A chupi, chupi A este chupi, chupi Te pone chupi, chupi Venga usted A chupi, chupi A este chupi, chupi Te pone Ay, a María le gusta Chupi A Soraya le gusta Chupi Las mujeres le gustan Chupi A todita le gusta Chupi A la rubia le gusta Chupi A la negra le gusta Chupi Y a Judy le gusta Chupi Chupi Bebé Chupi Chupi Yo churro, yo churro, yo churro, marchupando al mundo, tranquilo papá ¡Porque me necesitas! ¿Qué es lo que está pasando? Las mujeres están bailando ¿Será que el chupi chupi a ella le está gustando? ¿Qué está pasando? Las mujeres están bailando ¿Será que el chupi chupi a ella le está gustando? ¿Será que todo el mundo está chupando? ¿Será que todo el mundo va a gozar? ¿Será que ya la fiesta va empezando? ¿Será que el chupi chupi te pone chupi chupi? ¿Será que el chupi chupi te pone chupi chupi? A los hombres les gusta chupi y también a las mujeres Y les gusta beber y les gusta chupar A mi pana Fidel, a Pepillo Rigel y también a Yeyé Y a Manuel Durán, al Moyo Daniel Y también a Chihuahua A Gabriel Escamilla A mi pana Luis Luis A Antonio Molina Y aquí en Vito Bar Y a todos los niños que tengo que volver a chupar Chupi 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 chup ¡Tranquilo, compá! ¡Lo sabes! ¡Mere de la chupadera! ¡Mere de la gozadera! ¡Mere de la chupadera! Oye, pues la gozadera de Chupi Chupi con merenglas. Y bueno, miren nada más lo que tenemos aquí en la mesa. Así es. No son para comer, aunque quisiera. Así es, Aurora Aguirre, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. El ritual del veinticuatro y veinticinco. Hay mucha gente que suele hacer diferentes cosas, este, incluso, bueno, cosas también para fin de año, pero también para el veinticuatro y veinticinco de diciembre, pero esta mañana, Aurorita, nos trae un tip. ¿Para qué es? Les traigo un tip espiritual, que lo llamamos ritualización divina. Las personas que somos devotas de Dios, que somos católicos, que creemos en que hay un Dios Padre, un Dios Hijo, se infiere que la noche buena es el esperar a la Navidad, el nacimiento del niño Jesús. Ah, ok. Entonces, este ritual, que yo les traigo muy, muy previamente estudiado, es muy sencillo, muy, muy fácil de elaborar, porque los materiales son dos manzanas, que siempre vamos a procurar así, estén grandotas, estén rojas, voluptuosas. Tienen que ser rojas. Tienen que ser rojas porque representa el color y la atracción del amor. La veladora blanca simboliza la pureza, simboliza la unidad, simboliza a Jesús, su nacimiento. Debemos de tratar de tener alguna imagen de la divina providencia, que es Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, que es, pues, los tres en uno solo, ¿no? Y, ¿qué le llevaron a ofrendar? Le llevaron mirra, esta es la verdadera mirra, no es en polvo, es mirra. Este le llamamos incienso vegetal, que es muy fácil de prender, pero por cuestiones de seguridad del estudio, aquí no lo vamos a prender, pero ustedes en casa, prenden este incienso, le ponen la mirra, y va a sacar un humo delicioso, que va a purificar el ambiente, va a aromatizar, va a traer la armonía, va a traer la paz. Esto lo pueden hacer 24 por la noche, más mi recomendación es hacerlo el mero 25 que se infiere, que ya nació Jesús. O sea, ¿qué no? El 24, mejor lo hacemos el 25. El 25, se prende la veladora, recuerden, mucha gente yo la observo, el poner como un ganchito el pabilo es muy importante porque está representando la unión entre el cielo y la tierra. La prendemos y el decreto es muy sencillo, hágase la luz para nuestro niño Jesús en este día y todos los días. Los decretos jóvenes deben de ser algo que nos salga del corazón, que sea particular, porque luego, ahorita escríbenos el decreto, se prende la luz y el decreto es darle la bienvenida a Jesucristo en nuestro corazón y en nuestros hogares, y que esa luz guíe nuestro camino, hoy, mañana y siempre, nos guíe en esta Navidad, y las manzanas, ¿por qué en par? Porque vamos a solicitar mucho, yo he observado que hay muchas personas solteras, que si por esto, que si por otra razón. ¿Y por qué me ves a mí, Aurorita? No, no, no. Aquí en el estudio hay mucha gente soltera. Yo lo he notado. Todos, mira. En la sociedad en general hay mucha gente soltera, pero añorando encontrar su alma gemela. Entonces vamos a ritualizar, por eso se ponen dos manzanas, porque también tenemos el derecho a pedir, niño Jesús, tú que viniste a este mundo, yo te pido que intercedas con Dios para atraer a mi alma gemela. La media naranja es un enamoramiento, una pasión cerebral de dos años. Esa, como yo lo tengo bien basado, el alma gemela es el amor y compañero de toda la vida. Y hay que pedir nuestra alma gemela, dejan que la veladora se consuma, se consume su mirra, lo deben de hacer siempre un ritual. ¿Cuál es el papel aluminio? En charola redonda, utilizar el papel aluminio porque atrae la riqueza. Dos, nos salvaguarda de incendios. Tres, es decorativo. Oye, sí es cierto, hay que recordar a la gente que cuando haga este tipo de rituales siempre esté bien pendiente de la veladora. Porque al rato mucha pareja, mucha pareja, pero ya siempre sabe. Oye, Aurorita, y por ejemplo, yo cuando he prendido en algún momento veladora que tenga alguna persona en un hospital o algo y que ponga una veladora que se bendice en Semana Santa, que son especiales, siempre les pongo un platito abajo de agua. En este caso no pasa nada si yo agarro y le pongo un platito de agua abajo. Nos convendría mejor poner a un lado un vaso con tres cuartas partes de agua para una verdadera ritualización. No les pasa nada si ustedes utilizan una charola y utilizan en aluminio la vela de vidrio, no se rompe. Lo que tú haces es correcto porque está salvaguardando un accidente, un incendio. Pero no alteren nada en que diga, bueno, voy a poner una vasita de agua. No, no alteraría en nada el ritual. Porque es que también eso hay que cuidarlo mucho porque de hecho los incendios se han provocado por las veladoras. Claro, yo no les quiero contar, ¿verdad?, la historia de mi vida, pero fíjense que hace muchos años... Con una veladora su casita quedó... No, compraron la famosa, este... ¿Cómo se llama la de flores que ponen en la mesa? La de Adviento. La de Adviento. Sí. La famosa Corona de Adviento. Corona de Adviento. La ponen ahí, en la mesa, era una mesa de cedro muy padre y güera. Era muy padre. Y entonces, este... La pregunta de mi mamá dice, cuídala, ahorita vengo, voy a la tienda por más cosas. Pero yo, porque se me da eso de la cocina, estaba yo lavando los espaguetis para hacer la... La encendió rápidamente. Yo nada más salí así. Sí, por el material. Y de momento... Así más o menos, pues, señores. Algo así. Y de momento volteo y digo, ¡Ay, qué iluminada está la sala! Así, literal, ¿eh? Literal, dije, ¡Qué iluminada está la sala! ¿Cuándo compramos tanta luz? ¡No, hombre! Hasta el techo llegaba la lumbre, se incendió la mesa. Pero qué bueno que hiciste hincapié en eso. Es cierto, las coronas de adviento son decorativas, la verdad, porque por el elemento que están hechos, que es como un pastito puro plástico, eso es quemable, pero en un dos por trece. Hay que estar ahí pendientes. Mejor este, pongan las decorativas y háganlo en una charola de plata, en una charola de aluminio, pónganle papel aluminio. Y la vasijita de agua. Ajá. Y la vasijita de agua. Y todo lo espiritual. Aparte, cuando ustedes terminen esto, me gustaría, coloquen las dos manzanas, en su cuarto, en su recámara, en el comedor, pero ahí las debes de dejar. ¿Cuánto tiempo? Ya juntas, hasta que ellas se hagan así como feitas y se chupen, se toman y se les dan las gracias por los favores recibidos, pero de aquí también. ¿Pero qué? ¿Las tiras? Las tiras, una vez que se hacen feas, se tiran, pero si se le dicen gracias por los favores recibidos, yo siempre les digo, anda y ve, tráeme el alma gemela, ¿no? O sea, todo lo que desecha, sí, pero se va por un objetivo, ¿no? Anda y ve y tráeme esto, por favor. Anda y ve y tráeme esto, por favor. Y aquí, atráeme el alma gemela en nombre de nuestro niño Jesucristo. Y además, se empieza a volver una rutina energética y espiritual que al rato, si tú quieres, si se acuerdan, compro dos manzanas en vez de una, porque hasta para tener pareja hay que pensar en par, ¿no? Hay que comprar en par. A lo mejor en vez de, hay mucha gente de unidad, mi manzana, ¿no? Voy a comprar dos manzanas y las voy a colocar, voy a comer una, luego la otra, o sea, cuando uno desea verdaderamente una pareja, hay hasta que empezar a pensar en par y adquirir en par. Dos manzanas, claro, sí podemos comprar dos casas, qué padre, ¿no? Dos carros, ¿no? Pero bueno, lo que se pueda comprar en par, háganlo, lo unen, la manzana atrae mucho la prosperidad, atrae el amor. a ver, repítenos, ya que terminaste el ritual, se consume la vela, me llevo mis manzanas. Las coloco en juntas. ¿En dónde? En donde yo quiera, en mi recámara, en la cocina. Y les doy las gracias. Que se hagan feitas, les das las gracias y si quieres las reemplazas y si lo haces con mucha fe, verás que viene una pareja a tu vida. La norma ya está pendiente de como, de los diez kilos de manzana de aquí a dos mil diecinueve. de verdad que no, esa es una parte que tengo resuelta en mi vida, vaya, creo, ¿no? O sea, yo soy una mujer de fe y que Dios te pone las cosas cuando tienes que ponértelas, la verdad no es algo que yo añore, honestamente, disfruto mucho mi soledad, amo a mis hijas y estoy completa. Poco estás cerrada, ¿no? Pero bueno, si llega un slim, no es cierto. Todo puede suceder. Si llega algún buen hombre, bueno, no estoy negada, pero tampoco, de verdad, de verdad, a mí me dicen, ay, ¿no te gustaría este? A ver, o sea, respeto mucho a la gente que busca pareja, de verdad, y qué padre, yo apenas tengo tiempo para mí, para mis hijas, apenas, o sea, hay amigas de verdad que me demandan el tiempo, que me dicen, oye, qué gacha, que no veniste, que no llegaste, que no, o sea, de verdad, o sea, mi tiempo es muy, muy, ya lo tengo. Yo te he escuchado mucho y siempre enfatizas mucho de tus tiempos, pero Dios es el perfecto y primero atrajo a Adán y de ahí salió Eva porque la verdadera humanidad y la humanidad está hecha para vivir y está en pareja. Pero pues Norma, a lo mejor, como bien dice, sus hijas le complementan ese. Todo complementa ahorita, pero al final llega un momento en que uno tiene que tener una pareja consolidada, o sea, aparte de la pareja no nada más es para unas sexualidades, por eso la palabra parejo, la convivencia lo decía la psicóloga, las demostraciones de amor, este, el estar con alguien, el sentirse amado, diferentes expresiones, pero siento que sí, el estar con alguna pareja, con algún buen amigo, con algún buen familiar, siempre hace que el ser humano se motive, ¿no? Sí, dice a mí cuando se me poncho una llanta es cuando pienso, ¿por qué no tengo un marido? Cuando tengo que pagar la tenencia, ay, ¿por qué no tengo un marido? O sea, pero de verdad, por otro momento, bueno, porque mis hijas me llevan, tengo trabajo, tengo mucho trabajo, me la paso trabajando, entonces la verdad es una parte que bueno, pero bueno, pero bueno, la gente que en su casa está, las personas que quieran pareja, pues ahí está, te compre el kilo de manzana. le dan la bienvenida a Jesús, ponen su vela. Oye, ¿qué pasa si una, tú voy a hacer bien chistoso lo que voy a decir, pero qué tal que si nos está viendo una soltera que ha probado de todo y dijo, ¿sabes qué? Chin, este, 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 ¡Chin, Chin! Chin, Chin, ¿sabes qué? Voy a poner cinco pin manzanas para que llegue uno, ¿no? Pues que pongan seis para que sea en pareja. No, ¿sí? No, no sirve, no, no, porque para empezar, ese número no, tendría que ser en par. Tendría que ser seis manzanas. Tendría, tendría que ser en par y además esto. Bueno, a ver, y si agarro y digo, espérate, ok, tienen que ser dos manzanas, ok, hago seis platitos de estos. Porque hay gente muy urgida. Sí, déjame de platitos. Sí hay gente muy urgida, no, sí hay gente muy urgida, pero para eso son otros tipos de rituales. Aquí lo que yo estoy buscando es que por medio del nacimiento de Jesús, tú les solicites tu verdadera alma gemela. Ya les tendremos un ritual para traer al amor, ¿no? Y si no, por favor, vayan y consulten a Aurorita para que les dé. Porque que les cuente, que les cuente, que les cuente, que les dé, que les dé yo una loción como la que le di a ella hace quince años. ¡Qué bien le fue! ¡Órale! Pero yo sí quiero aprovechar y mandar, y mandar. Armando se me murió. Muchos besos al alma gemela de mi vida, al doctor Rafael Aguirre Meneses, más de treinta y un años juntos, tú eres todo, tú eres mi ser, tú eres mi guía, yo te quiero mucho. Tu alma gemela. Así es. Así es. Oye, porque eso es muy importante, bueno, estaba hablando de las medias naranjas y todo eso, estaba platicando el otro día, esta es una obra que hice hace muchos años, donde resalta que una cosa es tu media naranja y otra cosa es el amor de tu vida. Así es. Son cosas diferentes. Es como yo lo, el alma gemela, la media naranja. Porque puede ser la, tu media naranja incluso, puede ser, digo, es un necesito, puede ser hasta tu misma madre, porque son iguales, pero no significa que, me explico, entonces el amor de tu vida es otra cosa, y hay gente que dice, yo estoy casado con mi media naranja, porque somos exactamente iguales, pero no es el amor de mi vida. Así es, así es, el amor de la vida es el alma gemela. ¿Puede ser el amor de tu vida y puede tener una media naranja? ¿Cómo así? ¿Cómo hay cámara? Es como el camarados. Así no se va. El camarados tiene el amor de su vida. Su vida y el alma gemela. Su media naranja, su media manzana, su media mandaría nombre. No, no, no. Si yo les contara. Andrés tiene un frutero. Que no digamos nombres. Ah, perdón. Ya valió, termina el año soltero. Me encantó, dice Luis, bueno, pero pues tienes tu media naranja y pues tienes tu mujer. Sí, sí, nada, él dice, como para que desperdicio, ¿no? Yo creo que ahora no se puede tanto, amigo, yo creo que ahora no se puede tanto. No, yo creo que sí, es muy respetable, ¿no? Quien quiera tener una pareja adelante y que no, o sea, y los tiempos, lo que tú dices. Que tenga muchas parejas, solo por favor, cuídese, recuerden que si hay enfermedades. Exactamente. No, y que al final, bueno, merece un respeto tu esposa, merece un respeto la persona con la que está. Y uno mismo, ¿no? Y uno mismo. Uno mismo. Porque respetate. Hagan este ritual con mucha fe. Oye, yo tengo una duda, Ororita, porque esto me encantó. Podría ser más grande, pero. Espérate, Norma. No, para las personas que nos están viendo, porque a lo mejor no, no se aprecia bien, a ver, Vivi, pero ¿dónde conseguimos esta piedrita, carbón vegetal y lo venden en cualquier este lugar de los mercados? Y esta se llama mirra, la tienen que pedir mirra en piedra, no mirra en polvo, porque si no los vendedores les dan un polvo, y eso es mirra, eso es mirra. Ok, y la compramos también en el mercado. Y la pueden, o si no lo adquieren, que se comuniquen conmigo, y yo se los puedo proporcionar. Porque también lo tengo. Y más o menos, dinos cuánto cuesta, en cuánto nos sale este ritual, porque también es importante que la gente. Este ritual, aproximadamente con lo que se está gastando, hablamos de doscientos pesos, por las manzanas grandes y gordas. Pero imagínese, si se mandó un marido, a los doscientos pesos ya le reedituaron. Pues entonces mirra, vámonos a un corte comercial. Y regresamos. Y regresamos, no le cambien. Gracias a ustedes. ¿Me puedo comer la manzana? Hola, muy buenas tardes. Yo soy Minerva Cobos. Las y los invito para que todos los martes, nos vean y nos escuchen por este canal, en su programa observatorio, hecho para ustedes. No nos falle. Hola, ¿qué tal? Los esperamos de lunes a viernes, de nueve a once, en este tu programa, donde tendremos espectáculos, música, cine, entretenimiento, deportes, y muchísimas cosas más. Horóscopo, diario, interpretación de sueños. Recuerda de nueve a once, y lo que se te antoje. Hola, ¿qué tal? Soy Araceli Baisabal, y me da muchísimo gusto saludarles el día de hoy. Les recuerdo que nos vamos a estar viendo, de lunes a viernes, de dos a tres de la tarde. Les tendremos información local, nacional e internacional. Lo más importante, para que esté usted muy bien informado. De dos a tres de la tarde, por abacom.tv, y araceli baisabal.tv. Los espero. No me falle. Amigas y amigos, anaceli baisabal.tv, y abacom.tv, les deseamos una muy feliz Navidad, y un próspero año nuevo. ¡Felicidades! 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 Oye, pues ya estamos de regreso. ¡Qué interesante, no! Esos rituales. Sí, sí, fíjate que le ahorita le pedí a Aurorita. Todavía estás reír. No, yo sería incapaz Le pedí ocho cubitos de esos negros Porque yo no tengo si pudiera cubrir Pérenme, ahorita les voy a explicar por qué ocho Pero se los pidió este tamaño así Como Sirio Pascual Le pedí ocho Cositas de esas de incienso Es el vegetal No, y la mirra Es el carbón vegetal Y la mirra, le encargué ocho Porque tengo ahí unos pendientes Oye, traigo unos pendientes con unas amigas ahí Que quieren novio Y de verdad Yo creo que va a ser un buen regalo para ellas Además, déjame decirte, no soy tonta Pero unas de esas manzanas Que les ponen hormonas Oye, pero aparte de sabes que yo soy súper negociante Entonces no creas que es gratis O sea, voy a hacer, a ver Si te llega el marido, hay una comisión O sea, va a llegar Norma Y le va a decir, miren amigas La mirra La mirra sale como en siempre Yo te doy en trescientos Pues te va a llegar marido La manzana sale como en cincuenta Pero yo te la doy en cien Pues te va a llegar maridos Te va a llegar maridos Te va a llegar maridos, amiga Te va a llegar maridos Eso voy a hacer O sea, si cuesta Baratos Dice Aurorita que cuesta cuarenta y cinco pesos el décil Yo se los voy a vender a noventa Entonces al doble Pero te va a llegar maridos, amiga Oye, y las manzanas se las voy a vender A cincuenta pesos cada manzana Y le voy a decir, es que están curadas Oye, la va a llegar y la va a decir Amigas, si la manzana no se te pone feas Conseguirás maridos y la lleva las de plástico Jamás se la va a poner fea la manzana Oye, y la vela, le voy a decir que también está curada Que tienen que ser las velas que yo les lleve Solamente esas son las efectivas Oye, pues vamos al estado del tiempo Con Ramiro Gómez Porque ya está lisísimo en alguna parte del boulevard Y es que bueno, el clima ha estado Oye, ayer en la noche que fui a cenar con En la nochecita Estaba así, con Con ¡Ah! Por eso no quieren manzanas Ya tienen superotas No, fui con mis hijas a cenar al restaurante Y me dijeron ¡Ay, mi amor! ¡Ya llegó mi amor! ¡Vaya! No, lo dejen pasar por llegar tarde Oye, y este Ahí en los tacos de mi hermano Permíteme decir Están las delicias Que están ahí en Vía Muerta Que son buenísimos sus tacos Fui y estaba haciendo frío Y amanecí ¡Ay, no te rías! Amanecí con dolor de espalda Porque llevaba una blusa descubierta Y estaba haciendo fresco Hizo bastante fresco ayer De hecho, este La chava, este Con la que doy funciones Mitch No pudo dar la última función ¿De veras? Porque se le cerró la garganta De hecho, fue el Club de Leones A verme la última función Ya no le pudimos dar función Se le cerró la garganta Y ni para atrás ni para adelante Y se echó el spray famoso Nada Para dilatar, ¿no? Sí, nada, ¿no? No se pudo A ver, Ramiro, dinos ¿Qué va a pasar este fin de semana? Digo, ¿qué va a pasar el día de hoy? Estamos empezando A ver, Norma Es que, ¿saben qué? Es que vi a Fede Y me acordé de ese viernes Que nos echamos, ¿verdad? Ahorita les voy a contar ¿Qué hicimos? Ahorita les voy a contar ¿Qué hicieron? Vamos ¿Qué tal? Nuevamente, muy buenos días Una mañana nublada Aquí en la costa central Y en gran parte de la línea de costa Conforme vaya pasando La mañana y lleguemos al mediodía Tiende a ir despejando Los valores de temperatura A irse recuperando En los próximos días Hay baja probabilidad De precipitaciones A partir del día de hoy Y vamos a tener Condiciones más estables Porque el frente frío Que se tenía previsto Pues alcanzar El Golfo de México Durante el martes Y el miércoles Bueno, se ha debilitado Sobre los Estados Unidos Por ende, pues no va a generar Un evento de norte Para esos días O hasta este momento Se ve muy débil Y los modelos de pronóstico Sugieren que pudiésemos Tener un evento de norte Quizás para el fin de semana Antes de esto Prácticamente toda la semana Con condiciones bastante estables Con baja probabilidad De precipitaciones Recuperación de las temperaturas Máximas Que estarán En promedio Sobre la línea de costa Entre los 27 a 29 Quizás hasta 30 grados En el sur del estado Ya entre el jueves Y el viernes Y probablemente La montaña También alcance Los 23 a 25 grados En los próximos días Seguirán bajas Las temperaturas Al amanecer En zonas serranas Sobre todo En el valle del cofre Perote Las faldas del pico Seguirán amaneciendo Sobre los 0 grados Celsius Debido a que vamos a tener Pues el cielo Mayormente despejado Y esto nos genera Bajas temperaturas En aquella región En la capital del estado En Córdoba Y analizaba Pudiesen amanecer En los próximos días Sobre los 13 a 15 grados Celsius Se recupera la mínima La máxima Como les comento También a mediodía Se sentirá algo de calor Esta semana Doñita aproveche Para darle a su hora lavada O mejor déjelo De la lavada Y póngase guapa Para este fin de semana Que ya se acerca Nochebuena y Navidad Que los modelos De pronósticos Sugieren que vamos a tener Evento en Norte Por ende es muy probable Que pueda usar su ropa de gala Hasta aquí con el pronóstico Muy buenos días Saludos a la gente Que nos sigue En este inicio de semana En abacom.tv Pues ya escucharon Lo que dijo Ramiro Que está bastante Raro el clima Sí, es verdad Está haciendo como que Hoy showbilla de mañana Sí ¡Hola! 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 ¡Buenos días! Perdón ¿Y cómo estás? Perdón, bien, bien, muy bien Perdón, perdón Promocionando Sí, tenía un par de promociones Platícanos Tenía unas promociones ahí De Bésame De la canción nueva Así que, bueno, está Ahí pedí permiso Para llegar un poquito más tarde Y acá estamos Oye, pero Ay, vamos a contarles Lo que hicimos el viernes ¿El viernes? ¿Me puedes contar? ¡Claro! Oye, el viernes Nos fuimos Roxy Ale, este, Ale Flores Y Roxy Flores Y ahí, este, lo más Eduardo Ávila Lo más Eduardo Ávila Y este, y su amigo este Ay, tan lindo que me cayó Ya se me olvidó No me acuerdo Bueno, perdón Pero ponele Raúl No sé Raúl Pero le cayó tan bien Que no se acuerda el nombre No, un tipazo Un tipazo Un tipazo Un tipazo Oye, y que nos vamos Ahí donde canta Fede La verdad es que Me encantó Me emocionaba Cuando cantaba Estuvo lindo Ah, estuvo lindo Cata es muy bonito Me encantó al final Ay, porque ya me iba Y me decía No, no te puedes ir Porque viene lo mejor Es el cierre O sea, yo, yo, yo Ya me estaba durmiendo Y Norma sí Yo, sí, no, perdón Ya no estoy acostumbrada Me costó un trabajo Bueno, pero podemos Empezar a agarrar el training Ay, crees No creo que lo agarres Oye, me encantó La que canta La de Ricardo Montaner Al final Qué bonito Y aparte, qué voz tienes Gracias O sea, muy bien La verdad que aparte El show padrísimo El ambiente muy padre Te tengo que saber, amigo Sí Ay, aparte nos llevó Pero Hace un año y medio ¿Qué tal? No me ha sido a ver el microteatro Yo me levanté Me levanté el sábado ¿Ya terminó ayer? No, en serio ¿Ya terminó ayer? Ya terminó No puedo hacer una función especial Tampoco fue Norma Una función especial Para mí no puedes hacer No, ya, nada Están vetados de mi lista Oigan Y déjenme En mi let note todos Déjenme les platico Que yo me desperté así como alterada Como que con dolor de cabeza Y dije, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué me siento tan mal? No, pues es que Fede Que Te amo, Fede Llegó con una cosa así Que no sé cómo se llama Un cubo Un cubito Un cubito Un cubo de shots De shots De shots Un cubo de shots Y viene así casi alumbrando Así muy bonito Y nos los pone en la mesa Y yo dije Ay, es un pastel Y Norma Happy birthday Dije Ay, es mi cumpleaños El 3 de enero Me lo está adelantando Porque ya se va a Uruguay Y dije, qué divino Y hoyitos Y hoyitos Y copitas Y copitas Y me dice Norma Es momento Y yo dije No, Fede Yo no tomo Norma Norma Y agarré Y me lo empiné Me decía No, no, Fede Yo no tomo Norma Dale No, pero dale No, Norma Norma La tuve que mirar así Le dije Norma Norma Por favor Muchas gracias Y cuando quieras Ya te digo Oye, pero déjenme Les voy a platicar Fede es un suceso En ese lugar Porque bajas del escenario Dulce Si me estás viendo Yo no lo aguantaría Yo no lo soportaría Y fotos Y besos Y yo digo No, yo lo mato O sea Pero bueno Pero bueno A ver Tenemos que entender Dulce Tenemos que entender Que es parte de su trabajo Tenemos Ella ya se Ya 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 Es parte de Tenemos Tenemos que entender No, porque si yo también No, no Pues yo soy de parte de Dulce O sea Yo así de repente Ve y dice Ay, maldita O sea Pero bueno Ni modo Son gafas del oficio Hay que besar Es parte Es parte Es parte Como la canción Bésame Bésame Hay que besar Y este Y bueno Bajan y todos quieren fotos Pero específicamente con Fede Porque hay otros tres cantantes Pero con Fede Y besos y besos Y todo el mundo lo abraza Y yo digo No, no, no Aquí Aquí hoy El popular Y el famoso Del programa Y de Veracruz Este de mayo No, me dio mucho orgullo Me dio mucho gusto La verdad es que la gente Te quiere mucho Y ay, me encantó Todos quieren selfie contigo Y bueno Y bueno Si fue bastante Este labor Para que yo haya llegado ahí Y para que me haya quedado hasta las cuatro de la mañana De verdad Y ahora no la vas a sacar de ahí todos los viernes Oye Fede Tenía ganas de decirles Oiga No le pueden bajar tantito a la música Está como Está como ¿No? Sí Pero fíjate que padre Porque pues platicarnos Eso lo comentaba con unos amigos ayer El sábado en una cenita que tuve Les dije Fíjate que en el lugar A pesar de que De que es un antro Si te da chance a platicarnos Esa música ¿Eh? Sí Ah pues vámonos ¿Qué me dijiste? No O sea casi casi Te está invitando a irse contigo Y tú Sí Morrar el avión Sí, sí Por tu cuarto Ahí va Ahí estoy Ahí estoy Ahí estoy Ahí está Eso Eso Oye pero bueno Fede Qué bueno Qué bueno que estés yendo bien Gracias por ir Por estar y por el cariño siempre Y por todo Por el mensajito que mandas después Y por todo De verdad Muchas gracias Porque Como lo dije varias veces Y lo vuelvo a decir Hoy un año Ya hace un año Que estoy en Veracruz ¿No? Cumplí la semana pasada Este Parezco más grande Que Ligeramente Horrible Este Nada Viste que uno viene afuera Y no sabe con qué se va a encontrar Y viene con un montón de 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 expectativas De expectativas Pero también de miedos Nervios Este De todo ¿No? Una mezcla de cosas Y Y de que llegué acá No he parado de De recibir familia y familia Y familia Y de abrazos y todo Y hay un núcleo en particular Que me ha hecho sentir como en casa Y que ustedes son parte de ese también Así que muchas gracias Oye Por cierto Tengo tres hijas Hay que pagar colegiaturas Ya que eres parte del núcleo familiar Yo Yo Este No he desayunado Yo lo que les puedo ofrecer Es ir a cantar unas canciones El mañana y la tarde O Mientras están comiendo O algo de eso En la cena A ver qué hacemos A ver qué recolectamos Sin problema Ahora que soy en la rama Puedo salir a Juntar Y la dejo Oye Pede Y platícame Este A mí me llamó la atención ¿Por qué no cantaste tu canción en el lugar? ¿No la puedes cantar? Sí De hecho Sí Puedo Pero No sé Como era el aniversario Y entonces era como algo Que estaba súper estructurado Bueno te quiero pedir un favor Un día que la vayas a cantar Me dices Nada más por favor cándala En la primera tanda En la primera Que después me vayas Listo Y me la dedicas ¿Va? Listo Órale Pero antes que te vayas Ya no metemos unos chichitos Si a eso va ¿Tú qué crees? Oye Pero a ver Platícanos ¿O puedo traer un cubito Para el programa un día? Sí claro Por supuesto Pero te estás tardando Te estás tardando Por allá se tomaron Como con tres o cuatro Te diré Roxy Mira No 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 Les digo Me estaba maquillando Eduardo en la mañana Y le digo No 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 Roxy y Ale No pararon de bailar O sea Y ella es Norma Y yo sí No y Eduardo Eduardo aparte Algo muy muy peculiar Eduardo Ávila Que es el que se encarga De maquillarnos De bailar más todo Después de las tres de la mañana Empezó a hablar en hebreo Que yo no sabía Habla dos idiomas Hasta las tres Estuvo hablando en español Tres y cinco Arrancó con el hebreo Y no paró Era las cuatro y media Tremendo Oye Fede Pero hablando de tu carrera A ver Platícanos ¿Qué sigue? O estás en la promocional De Bésame Que es un sencillo Es un sencillo Es un video Y que sigue Y ahora bueno Tengo una canción más Que está grabada Y tengo Que ya está pronta Para grabar el video Que ya estamos ahí Armándolo Y después bueno Ahora cuando me vaya Para Uruguay A la 27 Voy a grabar Tres canciones más Porque allá digamos Que tengo mi equipo De trabajo Claro Si bien he conocido Gente de acá Y que he grabado He hecho cosas Y eso Allá está como mi equipo De nacimiento Entonces Llego allá Me meto en todo ese estudio Y como están en casa Y como Y en la música Que es tanto Viste que la música Es muy sentimental Es muy de corazón Lo que lo hacemos Entonces está Como que eso También se te ayuda Eso suma Suma estar en casa Claro Claro Entonces bueno Y aprovechar también Porque tengo mi manager En Uruguay Que se llama Diego Sorondo Que es un clase Manager de Balea Lynch De Axel De un montón de artistas Más conocidos Y este Y Ay mirá La caguama Ahí está Ahí está Ahí está Gol Ahí está Gol Ay a Ronnie Ay a Ronnie Ay a Ronnie No pudiste haber encontrado Un shot Una copita O algo así A la próxima A chale el nombre ¿Sabes? Ahí está Gracias Oye Entonces no nada más Vas a pasar las fiestas De sembrina Sino también Vas a trabajar Sí Y hacer un poquito De prensa Hay algún evento Ahí que está por salir Algún toquecito Que está por salir Y a grabar Sobre todo Y quiero ver Si puedo llegar A grabar Algunas tomas En Uruguay Para el próximo video Que tenga tomas De Uruguay Y tomas de acá Oye Y a ver si Allá nos haces promoción Que estás en un programa De televisión Ah no Bueno Con este Norma Reina Una señora Respetable y afamada Una 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 Célebre Una célebre Exactamente Exactamente ¿Tienes otra compañera de trabajo? Ah no Norma Ay 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 ¿Ves que es malo? ¿Ves que es malo? ¿Ves que es malo Armando Lago? No No Nada nos te parará No te preocupes Nada Este No y además eso Digo Vamos a aprovechar Esta ida para allá Para hacer algo desde allá Para el programa Por supuesto Por supuesto Por supuesto Dice que no me crees No tienes por ahí unos cuernitos No porque ya una vez lo quisimos hacer Hace un tiempo con Armando En un programa de radio en que estábamos Y no Nunca se dice No cuadramos Pero bueno esta vez si lo vamos a hacer Si esta vez si Llega y le digo ¿Qué onda Fede? ¿Cómo estás? Y esta Fede Eh Eh Es que sabe He estado muy enfermo He podido mandar nada Estoy enfermo Pero horrible Me fui 15 días para Uruguay Estuve 12 días en cama Que rico Y sin dulce ¿Cómo? Ah El venado El venado El venado El venado Como te he acostumbrado Estar ahí Me agarra con esa cámara Y me siento raro Ahí Y luego no es tu perfil Pero te ves muy guapo No porque me pongo Ese no es mi perfil ¿Ves? Ese no es mi perfil El perfil izquierdo No me gusta Ah a ver Ahí está La de shot Normal Todas tuyas Ahora sí Empecemos Adelante Empecemos Órale ya A ver La azulita es la mía Ahí está Esa es la mía Yo voy con este Voy con este Señora Usted que está ahí en casa Señor usted Agarre la suya También ahí alcanza para todos Oye Fede Pues este Pues qué padre Qué padre que has combinado Muy bien todo La verdad yo Déjame decirte que sí Eres privilegiado Porque sí llegaste Con trabajo ¿No? Sí Llegaste Pues acogido por toda la gente De Veracruz Ahora tienes un programa De televisión Estás en promoción De tu disco Yo creo que has de decir Qué bueno que me vine ¿No? Al final Una buena decisión Y para mí era algo que Siempre dije Bueno en algún momento Me quiero ir a probar suerte ¿No? Fue a Uruguay Porque Uruguay O sea es hermoso y todo Pero es chiquito Y el techo de Uruguay O sea está ahí ¿No? Entonces Digo siempre Uno viste que va Vas logrando metas Y vas queriendo más Y vas queriendo más Y vas queriendo más Llega un momento que bueno Dije en algún momento Me voy a ir de Uruguay Pero mi plan era irme Dos meses Y volver a probar suerte Ir y volver Y volver tal vez Ya había estado en Argentina Y no sé qué Mi madre toda la vida Desde que tengo 12 años Me dijo Vos te vas a ir a vivir A otro país A cantar De veras Sí, toda la vida No sé si vio hasta cómo Me voy a ir a vivir a otro país O sea no, ni loco Sí, te vas a ir a vivir A otro país Lejos Lejos Así es, pero Así Y hoy me dice Viste Te lo estoy diciendo Yo te dije Sí Que Aurora Aguirre Ni que Aurora Aguirre Mira nomás Las mamás tenemos un instinto ¿Verdad? Las mamás tenemos un instinto Y bueno tu mamá debe estar Y tu papá por favor Salúdamelo mucho Sí, claro Digo no lo conocí mucho Pero la vez que vino Aquí al estudio Sí Es que me acuerdo que Hiciste hacer lo mismo Que lo mío Le ofreciste trabajo Y te dijo que no No, es que él dijo Lo único que dijo Tu papá está bien Pero no necesito trabajar Oye y al final Bueno, sí te digo Que independientemente De que eres afortunado Tienes De verdad que tienes Una sangre muy liviana Y de verdad que te Te quiere uno En un instante De verdad O sea Y ha sido para todos ¿No? Mucho cariño Eres un hombre muy respetuoso Este pues Te adaptaste muchísimo Con todos Y yo creo que también Eso ha ayudado mucho A que tu carrera vaya en ascenso Gracias Lo cual nos da mucho gusto Muchas gracias Y queremos saber ¿Cuándo vas a venir a cantar? ¿Cuándo vas a cantar? Béstame aquí en el estudio En vivo No, pero en vivo O sea Un día que hagamos el programa De cinco de la tarde Igual que Igual que se vea Con un guitarrista Y que cantes Covers No necesitas Sí, claro, claro Sí, de hecho Las chavas que están ahí Muy guapas Una es uruguaya Y la otra es Una es uruguaya Y la otra es venezolana Que la traigan ¿Quién quiere que traigan A la uruguaya Y a la venezolana? Señores Sí, aquí ¿Cuándo la invitan? Muy guapas ¿Cuándo la invitan? ¿Cuándo realmente invitadas Sí, una invítalas a cantar? Cantan precioso Claro Que no canten No importa Que vengan a conversar Que vengan a A la uruguaya Que vengan a cebar mate Aunque no canten Oye ¿Puedes leer los saludos Por favor, Fede? Claro ¿Ya le hicieron algunos? Ya no, ninguno ¿No? Vicente Tapia dice Toda la actitud Luz Adriana Saludos, me encanta el programa Rosy Reyes Hola chicas y chicos Éxito y prosperidad Para este inicio de semana Para todos Más de saludos A los chicos de la ciudad Donde ven el programa Pero qué ciudad Bueno, en todas Saludos a todas las ciudades Donde ven el programa Saludos muy grandes Exacto Lupita Lupita Baisabal Saludos por favor Me podrían felicitar Al joven Gerardo Cristo Pegueros Gerardo Cristo Pegueros Felicidades Que pases un gran día Mirá Iris Rangel Desde Colima Besos y bendiciones De Colima Un lugar precioso Yo acabo de ir hace un año exactamente Precioso lugar Saludos a Colima Y gracias por vernos Comparte Jorge Zúñiga Saludos para todos Roniel Mier Saludos desde Tula De Allende Roniel Un saludo Hermano Un abrazo muy grande A ver Ahí les va Rapidísimo Roniel es este primo de Ale Y es muy amigo de Ian y mío Él también toca la guitarra Entonces en algún momento Este tocamos este juntos Y me habla el viernes Y me dice Oye Yo hoy es cumpleaños de Ian Le digo No es sábado Le digo Si Ahí te va Roniel si nos estás viendo Ahí te va Porque te contestó tan frío Y dice Porque estábamos juntos No espérate Le digo Si es el cumpleaños de Ian Ah Pásame el número para hablarle Entonces le pasa el número Le habla Y dice Este Me dice En la tarde Que vayan Le digo Que onda Le digo Oye Dice Me habló A Ronis Y yo Ah Te pidió mi número Y yo No 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 Me habló para felicitarme Y yo A Ronis Y yo Ah que raro Y yo Digo Ah por cierto Te iba a hablar Roniel Y yo No te habló Roniel No Era Ronis Y me pone el número Y un número 777 Y yo Este número No es de Veracruz Ian Roniel Y que nada más le dijo Si Ya Si wey Nos vemos el lunes Y que todavía Roniel le dijo Si nos vemos el lunes Oye Ian Y todavía que te hicimos tu pastel Porque fue su cumpleaños Estuvimos en el programa Araceli bien linda Hizo unos sanduichitos El pastel Bueno porque aquí también nos tratan Con mucho cariño Gracias Araceli Porque también son muestras Respira respira Y es así como sentirnos abrazados ¿No? Yo quiero decir algo Un saludo para Roni ¿Viste lo que dijo? Como era vos No le dio ni bola Que le llamó Ah es a Roni Digo Si hubiese sabido que era el otro Le decía Eh oh muchas gracias Gracias hermano Gracias amigo ¿Qué más? ¿Qué más saludos? Qué horrible Luz Adriana dice Te queremos fe Y cantar preciosos saludos Y Norma eres la mejor Muchas gracias Gracias Luz Gracias Luz Tú también eres una linda Gracias Rosy dice saludos Mánden saludos Eh después Roniel Hermano saludos Puso ahora saludos Armando O sea que nos escuchaste Roniel Que bueno Oye Roniel Comparte Comparten en Facebook Nuestras Nuestras este Pues nuestro link Para que cada vez crezcamos más Por supuesto Oigan vamos a espectáculos Porque traigo una buenísima Oigan fíjense que este Crearán un museo a Juan Gabriel En Paracuaro Michoacán Órale Así es Estas fotos que vamos a ver Algunas son de lo que es su tumba Y la otra es una casa Donde quieren hacer el museo Esa era la casa que estaba a la venta ¿No la van a vender al final? No al final No Esta es otra casa Ahorita vamos a ver las imágenes Así es El museo está acompañado de las construcciones como también del boulevard Que se va a llamar Juan Gabriel Y un balneario La escuela de música y otros recintos que hizo el Divo de Juárez Este bueno pues esta construcción está a cargo de este Será perdón el próximo 7 de enero del 2018 en la plaza central de Paracuaro Michoacán Informaron Juan Antonio Carrillo Reina Que no es mi pariente por cierto Pero que es director de cultura y promotor de arte de este municipio Y que bueno que le quieren hacer un homenaje al fallecido cantante Este es su tumba actual Y bueno pues quieren hacer Y déjame decirte que lo más interesante Esta es la casa donde quieren hacer el museo Lo más interesante de todo esto Este Armando y Fede Es que la gente misma de la comunidad Se están uniendo Y están llevando fotos y cosas que tienen de él de recuerdo Para ponerlo en el museo Ah oye que padre ¿No? Entonces vamos a estar muy pendientes de esta noticia Pero entonces esa no es la casa que estaba a la venta Que la estaban subastando No es esa No Esa es otra Otra más grande Se parece es que como que le gustaba el mismo estilo de casa Sí Por eso yo cuando vi la foto me pensé Sí no no le gustaba el mismo estilo dijo Estaba pensando que le podríamos regalar a Armando una boinita Como la azul esa que tenía Oye pero La azul ¿Viste que usas un saco muy similar a Juan Gabriel? Vi fotos Después les vamos a dar el comparativo Es que era de Moulin Rouge Oye Fede Rapidísimo porque ya casi nos vamos ¿En algún momento alguna fan te ha acosado? Uh sí Sí tengo una que tengo denunciado a la policía y todo ¿En serio? En Uruguay sí Es de verdad En Uruguay sí Pues mañana te voy a contar de un este De un actor De un actor y conductor Que está acosado Estuvo acosado por una fan tan fuerte Que hasta amenazado Y la chica le dijo Si no me contestas y si no me ves Me suicido Y les voy a contar lo que hizo la N Órale Les voy a contar Pues mañana ¿No? Porque ya nos vamos señores Ya son las once de la mañana Nos vemos el día de mañana en punto de las nueve de la mañana ¿Se me hizo tan corto el programa hoy? De nueve a once Fede De nueve a once Y lo que se te antoje Nos vemos Qué cínico eres Eres de los peores En serio